Porque ha llegado el momento, dame plano general porque viene subiendo por el túnel de RapPlanetTV Si, es GranRap, Hestain Ritmos y Elos en la casa de los estudios de RapPlanetTV.net ¿Cómo estamos hermano? Oye, me desconectaron el cable, se tropezaron en el túnel ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo está mi mellizo? ¿Todo mortal? ¿Cómo estás Hestain? ¿Todo bien hermanito? Oye, que bacán que estén acá, bienvenidos por favor, tomen asiento en el set ¿Me da el volumen a los micrófonos? DJ Tomek en los controles RapPlanet Yo, yo, yo ¿Un poquito más? ¿Cómo están cabros? Muy bien, bien, bien ¿Todo bien cabros? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo lo atendieron en el camarín? Perfecto Bien, 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 masaje tántrico Ahí estaba Katherine Estaba Katherine Los maquillaron bien, también le sacaron todos los defectos Estamos un poco brillantes Estamos un poco brillantes Los pintos negros, todo eso Todo bien, todo Joe Oye, un agrado tenerlos acá en el estudio de RapPlanetTV ¿Qué les parece la gente y el público? Tremendo ahí arriba Saluda a Mulchen Saluda a Tongoy Saluda a Coyhueco también Para allá siempre Excelente, ya estamos completamente En vivo en directo, ¿cómo han estado cabros ustedes? Bien hermano, bien, sí, súper bien Ahí tranquilo, ahí con gente En voz, preparando todo lo que son Show, trabajando rap Haciendo, harta peguita después De este tremendo disco que se sacaron Sí, sí, igual Practicando, sacando los shows, se viene alguna girita Sí, hay varias pechitas De aquí a fin de año ya listas Presentando el nuevo disco Lenguaje Vivo ¿Y ustedes cabros, todo bien? Todo bien, está harto tocar ahora, se viene Con el Sergio y el Pablito Te hace disco A trabajar entonces, ha dicho Excelente cabros ¿Qué les parece si nos vamos con un par de noticias? Antes de pasar a la entrevista, me informan a la gente Rápidamente Tenemos ahí el GC de Imperio H2 Porque ubican la página ImperioH2.cl Gran página Gran página Les cuento que Los cabros están con Con algunos problemitas ahí Porque tienen que pagar un servidor De 150 lucas diarias Perdón, no diarias Diarias 150 lucas mensuales Y bueno, los cabros están haciendo la Imperio H2 Así que la gente puede ahí donar desde 500, 1000 pesos 10.000 pesos, o sea, de 500 para arriba lo ideal ¿Cachai? Porque los cabros están ahí con un temita Solucionando el tema de... Vamos a mejorar esto Vamos a dejarle la intensidad Ahí estamos Estamos mejor, ya tenemos pantallina Sí, ahora es plasma de verdad Antes era el género, ¿te acordás? Era falso Era todo falso Sacáis la cortina del baño Era todo de mentira No, pero ahora... Pero se lograba igual Sí, se lograba el mantel en la pañina Pero yo he hecho algo de menos Yo he hecho de menos el rap plan Sí, es que yo también Está con virus, anda con virus Entonces se le borraban todos los efectos No, pero ahí Ahí lo vamos a chular ¿Pero cómo va a hacer nosotros? Rap plan Rap plan Oye, esto está saliendo ahí en pantalla el GC Así que le invitamos a la gente ahí a depositar Para apoyar al Imperio H2 Ahí al nombre de Jorge Villarroel Mendoza Tipo de cuenta, cuenta RUT del Banco Estado El RUT es 12.140.412.5 Y la cuenta es 12.140.412 Se puede Se puede, ¿ah? Hay que apañar ahí para... Repito, así que ahí... Para evitar la noticia Jorge Villarroel Mendoza RUT 12.140.412.5 Cuenta 12.140.412 Banco Estado Cuenta RUT ¿Qué les parece ahí para... Apañar con lo que pueda la gente Apañar a los cabros ahí Esa página siempre ha tenido disposición para todo el público Descarga, video, noticias ¿Se ha caído de tiempo igual funcionando? Ya, ha llevado varios años Sí, varios años Así es Oye, can cabros Les cuento también que tenemos Un gran auspiciador Perdón, no un auspiciador Un colaborador Que se viene Una página web que se llama ZoneStreet.com Páginas autogestionadas Que ahí difunden la cultura hip hop ¿Qué les parece cómo está la difusión Y los medios de comunicación en el rap chileno? ¿Cómo les parece que están actualmente? Bien, pues, está moviendo harto eso ¿Sí? Y ahora hay harta cultura Bueno, que igual está abarcando harto también Harto Facebook también Harto Twitter Hay hartos medios de comunicación Así que un gran saludo a ZoneStreet.com Y también que nos acompañe otro colaborador Es TarutzMAG.com Que ahí tiene varias noticias Tiene unos podcasts de la radio Porque se están haciendo conexiones De mi hermano Lane Que está trabajando para una radio en España Y él está mostrando musiquita chilena Allá en España Así que todos a entrar a TarutzMAG.com Para escuchar estos podcasts chilenos Que son transmitidos en España ¿Qué les parece, Cagoro? Bueno Eso es importante que salga el rap de acá Y se muestre para todo el mundo Se puede Siempre ahí mostrando Lo bonito y lo importante de nuestra cultura Lo bonito y lo importante, ¿no? Oye ¿Y si no encontramos a Zamorano en el aeropuerto? ¿Cuándo? Ah, no ¿Cuándo venían del sur del arco? Ah, verdad De Vivíamos a Zamorano ¿Verdad? Sí Con los Olmeja Bitmaker Todo eso Sí, con oreja Buena Saludos a Mequín Decía salud Saludos al sur del arco Pero eso lo subieron a internet y todo, ¿o no? Sí, yo lo logré Sí Muertal Oye Les cuento Caceli también Aló, Caceli no más Ah, Caceli lo vi Sí Echalo afuera Aló, Caceli Pe Pe Oye Eventos Les cuento unos eventitos ¿Ustedes salen a carreterar de repente los fines de semana? ¿Algo? Sí Creo Lo he visto un par de veces por ahí En algún De otra forma De otra forma Cuchitril Con algún cuchitril Bailando el gijón Moviendo las cadenas Hoy les cuento que se viene El famoso Beat Mines Este viernes 5 de octubre A las 23.30 horas En el Centro Arte Alameda Los exponentes son Bades Mines Disidente Batán Beats La fiesta cargada de sonidos clásicos Y undergrounds con DJs Va a estar mi hermano DJ Domec Aquí que nos acompaña En la casa Ahí en el Centro Arte Alameda Y también DJ Antioch Viene el 5 de octubre Panorama Desde las 23.30 horas Si usted no tiene nada que hacer Puede embriagarse Y ir a mover el cráneo Embriagarse ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sí Bueno y para continuar Con los eventos También Este sábado 6 de octubre Tenemos el Hip Hop Never Dice Fest Quien va a estar Los DJs Matas Caupas DJ BS DJ Pologro Más invitados ¿Qué grupos van a estar en vivo Querido Oz? Si me puede ayudar Van a estar invitados grupos Como Cébladé SLC Subcrew Focus Cool Sebatac Mr. DJ Mr. DJ D.A Uno más Y MC Under En los Beatmaker Session Sí Max Max de Amacha Y de Neorama Kids Y van a estar Sábado 6 de octubre ¿Qué te parece? Él es como conductor Es un buen diseñador Soy un buen diseñador Gracias Tengo absolutamente claro Oye Entonces El sábado 6 de octubre Ahí en el Centro Eventos El Cerro en Bella Vista Ubicado en Bombero Núñez 2-3-1 Se viene el Hip Hop Never Dies Fest Amplio lugar Dos ambientes Desde las 23.30 horas Y para ir finalizando Con los eventos Se viene el cumpleaños De mi hermano Nick Calaveras Me está cortando Me está rompiendo Me está rompiendo Todo ¿Qué es el alámbrico? Mi equipo Equipo Profesional Hechizo Los cabres Se está cayendo todo Tengo a mi compadre Agarrado El Wi-Fi Voy a pedirle disculpas A la gente Que nos caímos Un rato Si se vuelve a caer El internet No se despegue Fue el vecino Que desconectó El Wi-Fi ¿Ya? Vamos a hacer un tema Del vecino Hay un ser humano Electro Si, no se han empezado Todos quieren gorro Están preguntando Por interno De donde vienen los gorros En que persa En que almacén Más dos tapitas De bebidas Se encuentra ¿Cómo lo adquirimos? De va a ver ¿Cuál tapita? Este gorro Lo Fue gracia A un colega De ella de Puente ¿De Puente? ¿Es esto si vos? Bill Ray Bill Ray Se llama Yo creo que lo encuentran Por Facebook B corta I L R E Y Bill Ray Así que Andamos con los caquitos De Gran Draft Bueno Y los tienen A la venta Si El loco ¿A cómo están? Cinco lucas Este gorro Cinco lucas Excelente Tan bonitos Quedaron buenos Saludos a Bill Ray Saludos a Bill Ray A la Dirty Squad A Nacho A Flo A Dirty Saludos a los demás Oye ¿Cuántos somos conectados ya Querida directora Michelle Mech ¿Cuántos? 780 Excelente Como va subiendo Son 780 Oye Gran Ra Invita a la gente A que siga copiando el link Porque se viene En el video Y la presentación del disco Sí Bueno Mortal Ya Entonces pueden ingresar a www.rapplanet.tv.net Copiar el link Difundirlo hermanos Vamos a tirar unos temitas Presentando el disco Hablando del disco Vamos a hablar también De algunas cositas Que se trae Mi hermano Los Vamos también hablando Del trabajo Que hace Gente en ritmo Recuerden que Detrás de repente De lo que hacemos Hay mucha gente trabajando Bueno y queremos Compartir todo eso Con ustedes Y bueno Gracias por todos Los que han comprado El disco también También les quiero mandar Un saludo A todos los que se acercaron A comprar el disquito Gracias cabrón Bueno Y sigan apoyando Y fundan el link Para que disfrutemos Una buena noche de rap Excelente Junto a mi Mellizo menor Gemelo Se viene La verdad De Grand Rai For The En instantes La polémica Del año Del hip hop chileno Contaremos la verdad Aquí Sí En Rapplanet.tv.net Muy atentos Tenemos al papá Y otra cosita Tenemos llamados telefónicos Encontrados Llamados perdidos Tenemos cartas Fotos Del recuerdo Muchas cosas Cuando le hubo guagua Ya tenían bigote Oye y otra cosita Vamos a estar Regalando un disquito De lenguaje vivo Así es Y bueno Muestra mi disquito Ahí está el disquito A ver si el disquito Ahí lo está mostrando Mi hermano Hesteyn Ahí para que vean Que bonito El trabajo Loco ¿A qué cámara está saliendo? A esa A la de ella Ya Bueno ahí está el disquito Para que lo puedan ver Ahí está Pablito Este y yo Unos agradecimientos Y el disquito Con el mejor sonido En audio Lo vamos a estar Regalando Y Dí y Ades También participó En el disco A la cámara 8 En los diseños Mi hermano aquí El diseñador De esta carátula Así de simple Así que también Lo pueden buscar En internet Como así de simple Si quieren Trabajos de él Y bueno Lo vamos a estar Regalando mañana En la cultura A partir de las 2 de la tarde De ahí vamos a explicar De qué se trata bien El concurso Para el que quiera tenerlo Original Lo pueden buscar mañana A la cultura Y Ford Vamos a organizar algo Así es Así que muy atentos Para que empiecen a buscar En internet Porque la pregunta Es muy fácil Es ¿En qué hospital Nos separaron Cuando nacimos En el hospital? ¿Qué hospital era? Solo el que responde Esa pregunta Se va a apoyar El disco ¿Cuál era el apellido Paterno Del papá De grande La respuesta Más ingeniosa La respuesta Más ingeniosa Ya, ya, ya No, eso Ya En el hospital Puede ser Vamos a tirar La pregunta más adelante Ya, ya, ya Oye Para ir cerrando Con los Así que Preparen los Skype Por Skype Por Skype Se vienen Los llamados Telefónicos O por teléfono Así que Muy atentos Que se viene el concurso Y para ir cerrando Con los eventos Este día jueves A partir de las Once y media De la noche En El Cine Arte Alameda Se viene el cumpleaños De mi hermano Nick Caladeras Va a estar una fiesta Espectacular también Así que tenemos Dos panoramas En el Centro de Arte Alameda Jueves El cumpleaños de Nick Y viernes Beat Mines Y el jueves ¿Quién va a estar En el cumpleaños Mi hermano? Va a estar Voy a estar poniendo Ahí un poquito De música En un DJ set Que les habla 4D Va a estar Mi hermano Bubaceta Va a estar Tiro de Gracia Va a estar Panteras Negras Y DJ Pato Duz Y DJ Nick Calaveras Entre otros más Así que muy atentos Que se viene el cumpleaños Mi hermano Nick Calaveras Este jueves Ahí en el Centro de Arte Alameda Ahí en el Centro de Arte Alameda Muy atentos Que se viene Bueno Bueno Estaríamos con los eventos Y la información Estamos listos Para pasar a la sección Más dura y más difícil Del programa No La verdad es que no No estoy listo No están listos De hecho Me puedo ir ¿Qué dice la gente? ¿Cuántos somos ya conectados? 801 Sigue subiendo la señal Excelente Eso es más que 8 Es más que 8 Así que sigan copiando El link ahí Es www.rapplanetv.net Empezamos Para conocer un poquito De Gran Ra El Oz Y Gesta en Ritmos Aquí en los estudios De Rapplanetv.net Cuéntanos Gran Ra ¿Quién es Gran Ra? ¿Quién es Gran Ra? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? La pregunta va enfocada Preséntese Sergio Miranda Quizá hay gente Que no lo conoce MC Es un DJ Es un bailarín Bueno Rafitero Bailarín de tap ¿Cuántos preguntas Preséntese a la gente? Es un bailarín de break ¿Viste que falta la fanfarria? Sí Faltan los defectos Especiales No, hermano Gran Ra Un rapero Común y corriente Que viene haciendo música Hace muchos años Siempre constante Ahí con gente que te apoya Aceptando críticas Aceptando halagos De la misma forma Violamente Y nada Gran Ra Sergio Miranda Sergio Miranda Núñez Y escritor Me gusta mucho escribir O sea, la gente ya Yo creo que me conoce Por eso Por las rimas que hago Me gusta mucho Aportar, dar mensajes A través de la música Y eso Soy un MCO Y vi a como mucho En Chile Con ganas de seguir surgiendo Con ganas de seguir haciendo música Con ganas de levantarme Y escribir una letra Con ganas de grabar Y siempre con los recursos limitados Que todos saben que trabajamos Pero haciéndolo lo más profesional posible Ajá Eso más o menos Gran Ra Mi vida Mi vida hoy en día Gira en torno a esto ¿Usted se dedica solamente a la música? Mira, hoy ¿En este minuto? Sí Sí ¿Tú tienes algún estudio? Sí O sea, en mi casa ¿Ha trabajado? No, no, no Estudio, trabaja Otra notación Pucha, a ver Desde que estábamos a punto De terminar el disco Decidí dejar mi trabajo Aunque eso me afectara En Luca Todo Si no Plata Ajá Decidí dejar el trabajo Por el hecho de que Necesitábamos terminar el disco ya Ajá Porque tú sabés que Cuando uno quiere sacar un disco Aparecen los limitantes Que uno dice una fecha Después no se cumple la fecha También mi hermano Tiene que tener su tiempo El gestionismo Para poder mezclar y todo eso Y yo dije Y a mí me faltaban letras por escribir Estas por grabar Dije ya está bueno No se puede demorar más Y mandé el trabajo a la chucha Con el dolor del bolsillo Pero para terminar mi pasión Pues mi amor ¿Cachai? Y lo logramos Y hasta el momento Todavía sigo trabajando En lo que es el disco Porque ya uno Saca el disco Y vienen los Los eventos Elegir qué temas Vamos a tirar Practicar un show Ahora Pucha Yo antes Rapeaba solo Hemos ido varias veces Yo donde vivo solo Yo hoy día quiero que Los Me acompañe ¿Cachai? Vale La idea principal Es que uno quede conforme Con lo que está entregando Pero que a la vez La gente también Que vea un espectáculo Bueno O sea Eso es la idea principal Y hoy día Estoy metido en el rap 100% ¿Y en qué trabajaba antes? Puta En call center Sí Call center Siempre He trabajado Lleva como dos años A ver ¿Y cómo Podemos hacerle un demo A la gente? ¿Cómo se A ver Hagamos ¿Se puede hacer una simulación o no? Se puede Una anécdota Porque dos veces que llamé Para vender un producto Ya Me conocieron Me dijeron quién era Porque uno se presenta con el nombre Sergio Miranda Claro Hola Buenas tardes Mi nombre es Sergio Miranda A ver Hagamos esto Una dinámica Hola Se fue o no A ver Yo estoy llamando Digo Aló Sí Aló Buenas tardes Eh Sí sabe que tengo un problema Con el wifi Se me está cayendo el programa No Eso Eso no es el motivo del llamado El motivo del llamado es para venderle un producto ¿Hablo con Don Tomás? Sí ¿Cómo sabe mi nombre? Porque lo tenemos aquí en la base de datos Ah Bien Saben todo de ti Saben todo Somos unas ratas De laboratorio Observar Bueno Y a mí me llaman gente ¿Cachai? Y ya les conozco todas las técnicas A mí me llaman Para venderme weas ¿Cachai? Y ya les sé todas las manos Así que Yo he trabajado en esta wea Y no quiero nada Chao Corta Gracias Gracias Sigue participando Cada vez hay momentos que ya escaseen las loquitas ¿Cachai? Volver a eso nomás Pues si esa es la Hoy en día la vida del MC chileno Muchos que conozco Tienen que lamentablemente trabajar en otras cosas Aparte de lo que es el talento primordial de un rapero De un MC que es Y no habla solamente de MC Hay DJ Grafiteros Con mucho talento Que no pueden explotar su arte Por culpa del maldito trabajo Y el maldito fucking dinero Así es pues Oye Gran Ray Cuéntenos ¿Quién lo acompaña el día de hoy acá? ¿Quiénes son estos chicos Buenos, mozos, tan guapos Que nos acompañan el día de hoy en el estudio? Mira Voy a partir de ahí El Oz Hola El Oz Un amigo de hace años Y que Me ha ayudado bastante En lo que es el tema del diseño De hecho el diseño del lenguaje vivo Todo hecho por El Oz Claro Tremendo diseño Hubieron trabajitos Que también hizo mi hermano Pero en general el diseño Es de Oscar Durán Alias El Oz Y aparte él también es MC De hecho muchos lo deben conocer también También sacando su trabajo Vienen unas sorpresitas también Que le pedí que tirara hoy día Para que se mostrara también De parte Nuevo disco Eh sí Fantasma se llama Sí También es MC Saluda Ramírez Bien Gracias Bueno Y eso es El Oz Tiene un talento innato para el dibujo Para el diseño Como todos los cabros También Claro También buscándose la vida Estudié diseño gráfico Ah estudiado diseño Bueno Sí Y me dedico a eso Dentro del rap Y se puede Y también Si se viene algo nuevo Sí Se viene preparando un disco nuevo Sí Tengo un EP Que ya está listo Están mezclándolo Se llama Fantasma Fantasma ¿Cuántos temitas Son ocho temas Ocho temitas Vamos a escuchar algo después Un ratito más Sí Sí Traje algo para mostrar Ahí para que la gente Escuche lo nuevo De El Oz Y bueno También me acompañaron En los shows en vivo Exacto Apoyo vocal y toda la onda Claro Claro Sí Le pedí eso también Y él accedió Vacamente Excelente Multifacético Ayudar Sí Si hablamos de multifacético También tenemos que hablar De mi hermano Mi hermano Hestén Hestén Ritmos Hestén ¿Cómo está acá Vieron? Muy bien ¿Qué tal? Todo muy bien ¿Y usted? Muy bien Cuéntenos Preséntese a la gente Porque no mucho Gente que no los conoce ¿Te hago la introducción De Hestén? Introducemelo Introduce Oye yo no sabía Que tenía un hermano No, no, no Fue un error Pero yo no sabía Yo no lo dije Lo dijo DJ Tomek Lo estás aburriendo Fue escrachado DJ Tomek Déjate eso de scratch Chao Por favor Cuéntenos Déjame hacerle la Póngale Bueno Pablo Flores Alias Hestén Ritmos También mucha gente Lo debe conocer Ha trabajado con Gente como Estrellas Del Porno Ha trabajado con Movimiento Original También Ha trabajado cositas Con ellos Y bueno Es bien conocido ya Lo que Su trabajo En Puente Alto Tiene el respeto De muchos colegas Y La cosa es que Bueno Él accedió Hace bastante tiempo A que empezáramos Un proyecto Que él también Quería sacar un disco Yo también Entonces es que uno Nunca para Siempre la mente Está trabajando Y ya Le dimos Hicimos el disco Pablo es técnico En sonido Titulado Aderezado Y Él se dedica A hacer lo que son Los instrumentales La mezcla La masterización Todo en su casita Pudimos comprar Lo que son monitores Armarnos bien Bueno Él en este caso Pero es un proyecto Que ya lo conversábamos Entre los dos Pusimos Harto esfuerzo En lo que es el trabajo Del disco Y él es la cabeza De como suena De como están hechas Las pistas De los cortes De la elección De los featuring También fue En conjunto Una decisión Netamente mía Por eso digo Que el disco No es solamente Gran Ra Sino que es Gesten Ritmo Y Gran Ra 50 y 50 Del disco que sacamos Hace poco Excelente Ahora que hable De él 50 y 50 La tiró ya La tiró ya 50 y 50 Hace cuántos años Viene produciendo Este caballero Del 2000 Más menos Del 2000 Sí En Modplug Tracker En Modplug Tracker Y como Como fue esto De trabajar este disco Tu primer disco Completo como productor O ya habías tenido otro No No tenía disco Como productor Y que tal Qué tal fue esta experiencia Bien Bacán ¿Satisfecho? Sí Satisfecho Completamente Completamente satisfecho Sí La conexión Cómo fue el fiato Entre los dos Es que del rap Lo conocí Bueno Lo conocí Hace alto tiempo Y se vio que Por ejemplo Yo trabajaba en el centro Y cuando trabajaba En el call center Ahí decidimos Empezar el disco Ajá De hecho Sacamos varios temas Y Pero antes de esto Ustedes habían Trabajado juntos ya O no De hecho La conocí en la mano De Hestey Pablo ¿Tú mezclaste Los hermanos paredes? Los hermanos paredes Él no estuvo en las pistas Ni fue un fiato Como ahora Pero había algunas pistas De Hestey Sí Habían pistas de Hestey Y a la vez Él me ayudó a mezclar el disco Y ahí ya empezó Y ahí ya empezó la conexión Sí No, desde hace rato Te conocí por lo de Jona Chico Sí Que era compañero De Jona En la U Sí Con Taucito también Sí Los peores Y Ades También También Sí Ades Sí Un año antes Sí Un año Bueno Y bueno Ahí lo conocí por Jona Nos llevamos bien Y ahora somos Puta amigos O sea Es como una Una relación De que no solamente Se dedicaban a hacer su rap Yo le puedo contar Cosas a él Él me cuenta sus cosas Ya hay una amistad Ajá Fuerte O sea Independiente que saquemos un disco No Vamos a estar siempre llamándonos Van a estar siempre juntos Oh Sí Todo bien Así Uy Ay Pero Rap Planet Rap Planet Rap Planet Bueno Así que todo Hermoso Sí Un buen fiato Oigan ¿Qué les parece Si nos vamos con la primera patita Porque yo creo que la gente Gesta en ritmo Por favor pase a prepararse Ok Ya Para escuchar Ok Algo Del nuevo disco ¿Se puede? Algo del nuevo disco Vamos a escuchar clásicos No Vamos Con Cuaderno en blanco ¿Ah? Cuaderno en blanco Cuaderno en blanco Sí Póngale Gesta Y nos pasen Cuaderno en blanco Instálese Este es el primer temita Que soltamos Bueno Soltamos uno antes Que era con Flowin Ajá Que se llamaba Amor con Furia Pero esa fue una necesidad De soltarlo Porque el tema estaba grabado Hace tiempo Ajá Y ya nos soltamos Y el tema Excelente Le fue bien al temita ¿Cachai? Pero después El tema promocional oficial Es Cuaderno en blanco Agarra eso Y lo pasen El tema A ver Si se puede Si Llega Y esta canción Y esta canción Fue como el tema promocional Oficial del disco Que se llama Bueno en blanco Perfecto Pista hecha de Hedstein El Samp Sí Todo 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 Musicalmente Excelente Está saliendo ahí En pantalla El nombre de mi entrevistado ¿Cierto? Estamos En vivo con Gran Ra Ahí está saliendo El de la directora Está media y media Durmiendo ¿Todo bien? Oye Entonces nos vamos Con el primer temita Dale Vamos con ¿Qué les parece Dos temitas Para que la gente Escuchen Con dos pegaditos Es que es un mezclado Ya ¿Y con qué vamos entonces Con Conerno en blanco Y lealtad Y lealtad Estamos Hedstein Yo los dejo Antes de Tirar el temita Saludar Quizás Lo están viendo Una gente Que es de allá De Europa Ajá De España Para ser más específico Doc McRue Excelente Puto Largo Legendario Que ya igual Tienen su nombre En el rap Yo lo he escuchado Hace mucho tiempo Y accedieron A colaborar Para Lenguaje Vivo Así que Ese es el trocito De mi parte Que también vamos a tirar Un saludo para ellos Si es que están Ahí vamos a hablar A la vuelta De este temita Vamos a hablar Sobre esa conexión ¿Qué te parece? ¿Estamos listos Hedstein? Entonces yo me retiro Los dejo acá en el set Más cómodos Es un toto Qué asco De pie ¿Se puede? ¿Se puede? Yeah Yeah Corren a salir Cabro www.rapplanetv.net ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? 813 Se puede Y subiendo Vámonos Tenemos que llegar A los mil cabros Ya saben Dale volumen Dale volumen Proclamo Asesino de mi pasado Y Dios de mi futuro Si me preguntan ¿Cuáles son mis mejores rimas? Las que todavía no escribo Porque mi vida hoy es un cuaderno en blanco Yeah Lenguaje vivo Que estén ricos Hoy lo rampanet ¿Me oyes? ¿Me oyes? Tengo muchas cosas que decir aún No fear, no hate, no love Los suyos para darte el perdón No fear, no hate, no love Ay, solo sé que tengo negro el corazón Yeah No fear, no hate, no love Sigo escribiendo en este guanendo blanco Si el pasado me condena Que el presente es mi abogado No fear, no hate, no love Este es el día en que da de vuelta las páginas Y lágrimas Cuantos falsos llorando en mis lápidas Déjenme en paz y que nada me distraiga Hay MCs carroñeros esperando que caiga Pero no Yo sé más de rap que de putas La posición frente al niño está en el Kama Sutra No más En la paz de Buda que en la paz de Obama Pero más Jogas para cada juegas que me traicionaba El placer enorme que esconde mi rima Que el peor dolor del hombre trae tetas y vagina Y que escribas lo que escribas No hay salida Si el amor trae el dolor, la inspiración El escritor sin duda Y digan lo que digan Nada destruida mi escudo Yo escribo como un suicida Rapeo como un verdugo No veo en la garganta Pero me mantengo auténtico Ganándome la fe de los más excércitos Oye, dejé el pasado y pregunté ¿Por qué lloras? Deja ya de golpear puertas Son las puertas abren zonas Aléjate de esas malas personas Aprovecha el tiempo Ahora si no te desahogas Serás la bomba que me explota Y boom Exploto y boto todo mi dolor El alcohol mata mis penas O mis penas mata mi alcohol Y declaro la sentencia ¿Qué? Condeno la envidia La frustración A mi eterna indiferencia Porque mi escritorio es mi fuerte general En donde tengo planear La paz dictatorial Tengo mi musa expiradora Amarrada en mi cama Siento en el amor Hasta que me quita lo que debo rapear No fear, no hate, no love No soy Dios para darte el perdón No fear, no hate, no love Ahí solo sé que tengo un error el corazón No fear, no hate, no love Sigo escribiendo en este guano en un blanco Si el pasado me condena Que te sientes provocado No fear, no hate, no love Sé que hay muchos que me quieren por caer Pero si traigo Será desde muy alto y no me podrán ver Tengo mi pasado, ojalá te lo impide Te mantengo Porque hoy Yo soy mucho más que ayer Y a mi podrán llamarme cadáver Porque pido reconocimiento La fama no está a mis planes Tengo un replicante como Bloodbanner Aquel Tungun del ritmo Es el Tungun De vecinos vitales Yo estoy en contra de la droga Entre los hepsi Solo creo que la muy puta Se llevó el vicio a Amy Que, que, que no le pase a los míos nunca Desea yo el primer cadáver Que acabe en la tumba He visto el fracaso y la cima El honor de la rosa Y el dolor de las espinas He sentido el rechazo y las pifias Por ser el terrenero desconocido en la tabina Dejé el futuro y pregunté ¿Por qué ríes? Aunque mantengas la fe en la humildad No te confíes Ni te fíes De quienes te desafían Mantén los pies puestos en la tierra Por más mierda que te envíen Y esta locura Cura lo que no cura Los curas Nací en la cuna de papel Morí en la tumba de mis culpas El único color que le doy Es algo así Como dejar la mente en blanco Y usar la materia gris No le damos ni al fuego Ni a la ceniza Solo con sudor y tiempo Las heridas cicatrizan Voy sin prisa Escribiendo para hacer justicia Por aquellos que piensan Que su vida se le pervisa No fear No hate No love No soy Dios para darte el perdón No fear No hate No love Ay, solo sé que tengo negro el corazón No fear No hate No love Sigo escribiendo en este cuaderno en blanco Si el pasado me condena que el presente es mi abogado No fear No hate No love Lenguaje vivo Yes Henry G Veloz Mi vida es un cuaderno en blanco, hermano Escúchalo bien Yeah, yeah, yeah Gran ra El terror de esos rolos Es real Abende a ser digno del Es lealtad en el mundo Es rito hip hop No hay más Este ideal Más allá de ser comercial Es que al rapear No quiere ni una puta rima Más Yo les parto en el track Toca versedilita liricán Mucha instrumental No puedo derrimar Quieres entrar al juego Sin saber jugar Yo te voy a enseñar Ven acá, ven acá, ven acá Es cierto Soy un masoquista Lo acepto Escribí canciones Pa' escuchar mil veces Como me siento Y atrás De mí hay niños Que me quieren seguir Yo no elegí esa responsabilidad Del el mío De acuerdo Si la mitad de la vida Se va durmiendo Y la otra mitad soñando Cuando mierda se despierto Muertos están Se resucitan Yo les vuelvo a matar Les mando el fondo De este infierno Verbal eterno Yeah El cis leal Es a ritmo sucio El día en que no me falca Si renuncio Hip hop El terror De todos los políticos Mis hijos Arambulin A los hijos De un ministro turco Y punto Palabra del drag Escúchanos señor Te rogamos Piratitas Lealtad Del Sergio Del Sergio Del legendario El largo Distinto continente La misma verdad Que Reales Al fuego Bomboclap Y a toda la tierra Que nos sale Reales Vivo por y para Subo y suerte Estaban paridades Reales Somos el rapido Hasta que la muerte No se pare Todo sabe Conocer De la H Hasta la P Gran rap No se puso en la Conocer Del legendario Pruebo Yeah Vale hermanito Gracias Yeah 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 Estim ritmos Las Se sienta Bueno y ahora Vamos a entrevistar a Fordy Exactamente Luego se da una pregunta A Fordy el toque Flor Dick Cuéntanos Sobre tu pasado Con tu tío del furgón Cuando iba al colegio Del furgón de escuela Una piercing Oye Excelente Excelente Esto Se puede o no Permiso Totalmente hermano ¿Ves? Porque lo digo tanto Siempre se puede Siempre se puede Se pidieron el estudio De Fordy Ya estamos Retomando las posiciones Están dejando la cagada En el estudio Esto se me curaron Préstame eso Vamos un cigarrito hermano Oye excelente Esto es parte del nuevo disco Entonces lenguaje vivo Sí Ahora que estamos Escuchando Dame un segundito Voy a ponerle Play a mi A mi Proyector A mi plasma ¿Había muerto? Full HD En 3D Triple X ¿Qué saben? ¿Ah? ¿Es normal? No es normal Pero se puede Oye este Temita que estábamos Escuchando recién Sí Junto a los españoles De Dogma creo Claro Sí gente de España Ahí que quiso apoyar Igual fue Para mí un Un gusto Que me quise dar Porque los cabros De allá Igual vienen Hace rato Haciendo música Aquí también Fueron grandes Fueron conocidos Harto ¿Cachai? Y bueno Hay temas como El Chupala Por ejemplo Que aquí son Igual Hipnos Claro Entonces igual Son gente que Que Como te digo Lo he escuchado hace tiempo Los contactamos Hicimos buenas migas A través de internet Por supuesto Y la gente accedió Y bien O sea Quedó un buen resultado La pista De Pablito también Aportó harto Apoyó harto Lo que El temita ahí Quedará bueno ¿Cómo nace La conexión con los cabros? Como te decía A ver Nació O sea Que puedo cometer Una incidencia Pero ¿Se puede o no? Había un MC X Ya Conocido igual en el medio Que quería hacer un tema Con varios MCs Y entre ellos Legendario ¿Está bien? Y Claro Y yo lo Lo ubiqué al legendario Le pregunté Preguntándole por ese tema Y también Para una colaboración Para el mío La cosa es que Para el MC X Que lo respeto mucho Y si está viendo Él sabe quién es Y mucho cariño para él No salió Lamentablemente Para el disco de él Pero Si salió para el mío Igual me sintió un poquito mal Porque no resultó Por temas también La cosa es que A través de ese Por eso Que lo logré contactar Hablábamos ¿Cachai? Y el loco accedió Y resultó Igual allá Aman la música Chilena Pero les gustan mucho Los estilos de acá Respetan mucho Grande grupo de allá Bueno en todo caso En toda Latinoamérica Tengo hermanos en México Que también mandan Muchos saludos ¿Cachai? Que en Argentina En Perú también Entonces el rap chileno Ya no es un secreto Que está dando que hablar En todo el globo Pero es que también Oye y esto fue Vía internet Entonces se contactaron Vía internet Empezaron a A mandarse los temitas Elegieron la pista Exacto Fue ese tema La pista ya estaba hecha Se la mandé a los locos Y les encantó O sea Quedaron fascinados Con el trabajo Del manso tema ¿Cachai? Entonces Los locos Igual accedieron Porque la pista Les gustó Les gustó mi trabajo También ¿Cachai? Y nada O sea Fue súper Fue ¿Quedaron conformes? Sí Totalmente ¿Qué le parece Exponentes españoles Están connotados Como Dog Macri ¿Qué le parece Sobre un ritmo tuyo? Bacán Por la raja Y de hecho La primera pista Porque esa fue Esa fue la pista La pista del tema La mandaste Una sola vez Listo Listo La mandamos Y le gusta Buscachai Igual la onda De los cabros Los que iban trayendo Desde años Y fue igual Escogía ¿O no? Ahora yo Estamos como Igual estamos hablando De ese tema Que es importante Para mí Me gusta mucho Como todos los temas Del disco Pero también No quiero desmerecer A los demás Featuring del disco O sea Estamos hablando Que hay gente También aquí en Chile Muy importante Que quiso portar Y que Creyó en nuestro proyecto No creyó solamente En Gran Raja Creyó en Gestion Ritmos También ¿Cachai? ¿Quiénes Además participan En este proyecto Racito? Participa Mantoy Que para mí Es un gran escritor Debe estar Entre los mejores Escritores De aquí De Chile Ajá Y Bueno Era súper Complicado Ubicarlo a él Porque Yo no No lo conocía Y Bueno También fue como El estilo También como Doc McClure Conversábamos Le mandamos la pista Creyó en nuestro proyecto Y el tema también Resultó en la Raja Bueno Todos los temas Las colaboraciones Me gustaron mucho Está Díaz Lebarro Ajá Que también otro gran escritor De versógrafo Sí, de versógrafo Saludos para él Saludos para Mantoy También se está viendo Y También ese tema Me gustó mucho Cómo quedó La pista también De Gestion Ritmos Espectacular Y También está Andy Portavoz Ajá Con Style Lock De movimiento Medio tema También La media pista También Sí Tema general Buenísimo Sí, loco Queó Ese tema Queó Potente Un gran resultado Me gustó Me gustó Me gustó mucho Ese tema En especial Por cómo se trabajó Porque fue Arduo trabajo Con los chiquillos Y que los chiquillos Están acostumbrados A que les salga Todo profesional Como ellos son ¿Cachai? Y Como a ellos les gusta Hacer la música Bien profesional Y los locos Accedieron también Humildemente Los cabros Muy buena tela Muy buena gente Aceptaron la invitación Claro Movimiento original Ya no es secreto Tampoco Lo que son Hoy en día Un gran grupo chileno Andy Portavoz Tampoco No es un secreto De que es un gran MC Exponente de Excelente disco También que sacó este año Tremendo disco Rap con R de revolución Saludos Andy también Saludos Y nada También está Dinelli Que siempre ha trabajado De milas conmigo Ajá Hay un tema largo también Con muchos MC invitados Que ese tema Es especial también Para mí Porque Quise hacer un tipo De freestyle No hacer el típico tema Donde aparecen Varios MC Rapea uno tras otro Quise darle una presentación A cada MC ¿Cachai? Es como una mixtape Así como una Esa onda tiene Esa onda quise hacer yo Como un freestyle ¿Cachai? Ya viene uno Termina uno Presenta el otro Yo lo apoyo Lo hice yo ¿Cachai? De cada rapea Bueno ahí te puedo nombrar Si me va alguno Perdón GMS Flow Juana El Oz Claudio Bastardo El Chucky Omega Audico 20.000 Audico Ley 20.000 El SLC El SLC También un gran exponente De allá De nuestras tierras El Oz también No sé Claro El Oz también Bueno y Juana Sánchez Juana Sánchez también Participó El Oz Y yo Gran parte de la cena El Oz Y El Oz Si lo nombramos Entonces salud Para todos ellos Y yo quise estar al final Porque quizás Nadie escucha No llegan al final ¿Cachai? Y llegan hasta el último Incidente que a mí Y lo cortan Pero yo quise estar al final Como corresponde Yo invitando a los cabros El patrocinador Excelente idea Y queremos hacerle un videíto Ojalá se te emita ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Cinicero hermano? Y nada Pues bueno También había una colaboración Importante De Mone De Moneskill Que para mí es un exponente Que también respeto mucho Y Yades también Claro Sí Y Yades también Todos los Scratch Y Yades Los Scratch Fueron totalmente de ellos Saludos para él también Saludos a la Vale A la Vale Esca Durán También que participó en los temas Temazos Temazos Y bueno A Dax E Moneskill Y nada hermano Que se me va Excelente Oigan Eso es hermano ¿Cuál es el tema Que te dejó como Más satisfecho Gusto personal De este disco quizás De tu carrera ¿De todo el disco? De toda tu carrera artística Difícil ¿Cuál es el primer tema Que se te viene a la cabeza? No Yo puedo decir Un Che Che No Es que Es difícil pregunta Pero lo que pasa Es que hay distintos productores Hay distintas pistas Hay distintas Hay muchas Muchas diferencias Entonces Pucha Si me preguntáis Por productor Diría que con el Pablo El tema El Niño Viejo Para mí Un tema especial Lo que hice Con el AX Que Tiene la media La media historia Si Y la La escribí en súper poco tiempo Fue una hueá Que fluí 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 Hasta El principio Final En dos horas Es que el ritmo en sí De esa canción Transmite mucho O sea No es como el típico beat Así que vamos a la cabeza Sino que te transmite Una historia Es una canción De muchas sensaciones Y yo creo que De hecho La primera historia Es totalmente real O sea La gente que Está viendo este programa Y ha escuchado el tema Que sepa Que la primera historia Es real Hay unas cositas agregadas Pero Lo más importante Es real Hay una niña Que hoy en día Me contaron por ahí Que Que vive Vive esa situación La segunda historia Fueron inspiradas En casos En noticias No sé En la vida misma Pero Bueno Como digo Si se hablara De gesto en ritmo También ese tema Es especial No sé si es el mejor De lo que he hecho Con el Pablo Porque todos me gustan Pero con el Pablo sí Con Macro D Cuna de papel Es un tema especial Para mí también Y Más como 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 producto Como canción Es por lo que ha logrado Esa canción Hay cosas que no No me esperaba De esa canción Y la he dado Fray Instrumento El tema que hice Para el disco de él También me gusta mucho Es especial también El taxi El tema taxi Temazo Es un tema que para mí También es muy bueno Es especial Sobre todo la letra Está muy bien narrada Sí También una historia Que escribí en poco tiempo Son cosas cuando yo Las vivo plenamente Y las escribo Y me salen rápido Fluyen Sí totalmente Hay temas que todos conocen Amiga Que la pista le hizo Don Chills Saludos para él Saludos para el Fry Para el Macro D Esos son los temas Que se me vienen a la mente Hermano No voy a desmenecer A ninguno Más que otro Y hay temas quizás Que se me están yendo Crimen Ready to Day También es un tema especial Por las colaboraciones También que tuvo Con los cabros Sí Porque bueno Tampoco es secreto Que el chiste Es un gran en sí En Chile Y al Stame también Pero lo especial De ese tema Es que el Stame Fue súper humilde también Igual que Stylok Esta vez Vino Grabó con nosotros Saludos para el Stame Y el Diego también Y también especial Por como que hoy Por lo que logró el tema Fue uno de los temas Que más me dejó Que tocaba en vivo Y me ha dejado No sé Bueno Es súper Satisfecho Para acá Y eso podría acordarme Saludos para Crimental También que es ese beat Temazo Este disco El último disco Lenguaje Vivo ¿Por qué el nombre? Bueno el nombre Lo ¿Cuál es la idea? Lo conversaron Sí Se lo propuso Al Pablo Y al Pablo Le gustó también De hecho Yo pediría Que el Pablo Muestre el tatuaje Que se hizo en el cuello A ver ¿Lo he visto? No No A ver Que lo muestre Que lo muestre Que lo muestre ¿Qué cámara se puede mostrar? Ándate a la Ándate a la Se puede mostrar Se puede mostrar hasta ahora Veo el tiro que es de la polola El tatuaje ¿Eh? Esta hora se puede mostrar Se puede mostrar Dale nomás Te puedes sacar los pantalones acá El brebaje El brebaje El brebaje de Higo Brebaje Desnúdate Desnúdate Se ve La gente lo ve Se ve o no Un poquito más atrás Enfócate Desnúdate Fluye Relájate Se ve Ahí se está viendo El tatuaje Lenguaje vivo Se tatuó A ver A ver Lenguaje vivo Se 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 Oye ¿Quién hizo ese diseño? ¿Quién hizo ese tag? Ya Eso te voy a decir Porque Porque Gestin Lo encuentro Multipacético Porque Claro Él hizo ese diseño Ese Esa letra Si lo trabajamos en dibujo Lo hicimos a mano Como 4 o 5 veces Hasta lograr eso Los dos trabajando Bueno ¿Tiene tatuaje? No ¿Tiene tatuaje? No Todavía no Todavía no Es que me ven los tatuajes Y es como que Vienes en una No sé Me dicen Una misera Con lo blanco Mr. Hawaiian Closet Claro Puro Puro El terror De todas las Playas Piscinas Hablando de los blancos Saludos Panchito Está ahí también Gran Buenas gracias Mi hermano Que estuvo la semana pasada Mi hermanito ahí Sí Bueno Y te digo Los tatuadores Me dicen Ya vamos cuando te desean tatuajes Así que Vola Cualquier momento Cualquier momento Oye ¿Cómo trabajaron los tracks? ¿Cómo fue El trabajo de este disco? Entiéndase Usted iba a la casa De su señor productor Escuchaba los beats Hacían una selección Iban filtrando Tú te los llevabas Para la casa Lo escribían en el estudio ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito el proceso Mira El sistema Se formó Mecánico y metódico No lo elegimos Ajá Pero por ejemplo El sistema Es que yo me grababa Yo mismo Yo solo En mi casita Me pude comprar mis cosas Ajá Eh Fueron grabadas Y Yo mismo En mi casita Ahí Rec Esto Ya una vez que grababa Limpiaba todas las voces Me refiero a que Le sacaba No sé Respiraciones Aires feos Sonó una weá ¿Cachai? Y la cortaba Y lo mandaba todo En web En bruto A Hestin Ritmo Por internet O cuando Nos juntábamos A trabajar Se la llevaba yo mismo En un pendrive Y él Se ponía a mezclar Perfecto Previo a esto Hestin te mandaba beats Claro O te ibas a seleccionar Claro Porque yo creo que salieron Muchos beats Se fueron quizá Sí No de hecho temas Temas que Bueno que gente me dice No debí haber sacado ese tema Pero para mí No me gustaban ¿Cachai? Y igual lo conversamos O sea que había más temas Dentro de este disco Y filtraron De hecho habían como Tres versiones del tema Lenguaje Habían otras pistas Pero güey Y elegimos el que más nos gustó Y pistas también desechamos Así como desechamos letras O sea No solamente fue Desechado trabajo De Trabajos de él Me refiero a que Yo le mandaba una rapida A Hestin Y me mandaba A grabarla de nuevo No me gustó ¿Cachai? O esta hueá Hacerla de esta forma O esta rapida no O esta rima no O no sé Y unos conversados Y hacía una buena nueva No era solamente Producción musical Sino que él también Te guiaba En lo que Composición Y todo eso Sí Totalmente Arreglarle la rapida Grabarlo de nuevo 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 Sí Como también él me decía Hace otra pista Hace otra pista Hace otra pista Yo le decía Grabarlo de nuevo Grabarlo de nuevo Grabarlo de nuevo ¿Se entendieron bien En el proceso de grabación? Sí Al final Tuve un voz colapsado No lo quería ver más Este hueón Al final Cuando ya estábamos Mezclando y masterizando Es que hubieran Hubieron Claro Era mutuo Nos odiábamos Mutamente Porque había noche tras noche Que estábamos ahí Para la cagada Y los dos pegados Frente a la pantalla Horas Ya pues hueón Yo realmente Ya pescaba el computador Me ponía a hacer cualquier hueá Este hueón trabajando Yo lo miraba nomás Entonces este hueón Odiaba realmente Eso hueón Pero al final Son gajes de lo físico Ajá Pero al final Todo bien Sí Todo bien De hecho yo Pensaron Vámonos Más al grano Hubo algún conflicto Así alguna pelea Así que ya No ya Algún conflicto Brígido Vamos a la infidencia Hubo algún Encontrón de repente ¿Sabes que sí Este momento De sinceridad Para la inclusión Sí Pero es que no me acuerdo O sea Tuvo que haber Habido algo Pero no acuerdo Ni por qué Ni por nada O sea Otra infidencia Con este hueón Tenemos Pac unido Para llamarnos Por teléfono Se puede Pero ¿sabes qué? Ramón Bosa No Pero es un tema De que tenés comunicación Con tu productor Acá Y aparte Gastan menos plata Obvio Si yo no lo veía Estuvan trabajada Yo también trabajaba Ya hueón Falta esto Hagamos esto Juntémoslo hasta el día Listo Ya después nos llamamos De nuevo No sé Bautista Tema Canciones Presentaciones Nada Y siempre tuvimos Ese contacto Y ahora Ya decidí Quedarme Trabajando siempre Con Pablo Si El próximo disco Entonces Totalmente Incluso ya estamos Pensando en ello Pero todavía No queremos decir No Claro No Tengo un geste ¿Cómo? ¿Hesté? ¿En algún momento Te chateaste Y era en Ra? Si Era más que nada Porque No sé Ya yo estaba trabajando Ahí Y de repente Me sentía solo Y en Ra Estaba ahí Al costado Eso 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 Pero no estaba solo Yo generalmente Le pido a la gente Por ejemplo Cuando hago pista Que esté al lado mío No que Onda Yo esté haciendo una pista Y la weá Esté solo Y se la mande por internet Esa weá no 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 le gusta al Pablo Trabajar así Me gusta trabajar solo Porque a quien le gusta Trabajar solo No Le gusta tener una Cercanía con Con la persona A ver si Estoy haciendo una weá bien o no Porque es ahí No es más que nada eso Ajá De hecho Está vendiendo pistas De weá Paulito o no? No, todavía no Cualquier momento Estoy descansando En construcción Sí En construcción Bueno Eso hermano O sea fue una Yo creo que cualquiera Que trabaje Como consejo Recomendación Si trabajan con alguien Siempre hay dos O sea Un MC Pocas veces trabaja solo Y también esto es Trabajo en equipo Tolerancia Putas Tendencia Aguantar también Porque no es fácil Yo aprendí muchas cosas Desde el disco exterior Ya había aprendido cosas Pero ahora aprendí muchas más Entonces ya hay un crecimiento Literal ¿Cachai? Crecimiento De sonido Pero también Mío como MC Como persona Y aprender a trabajar Con otra persona Siempre ¿Cachai? Imagínate que Hay varios MC Que trabajan con varios productores Varias pistas Van para allá y para acá Pero no También tiene una complicación Trabajar con una persona Una sola persona Pero también aprendí a hacerlo Por suerte Un trabajo Redondo acá En Lenguaje Vivo Espectacular Disco Uno de los buenos discos De este año 2012 Así que se ve el esfuerzo Y la perseverancia Y el trabajo ¿Podría un datito También de los discos? Póngale nomás Que desde mañana Reposimos stock En la cultura Hip Hop Segundo piso Eurocentro Tienda Para que hayan Oscar Van a estar Van a estar Desde las 2 de la tarde Más o menos El valor 3500 Para el que lo quiera apoyar Tener formato físico Mañana vamos a ir a reponer Más stock Porque bueno Y gracias a los que han Comprado discos ¿Cómo han estado las ventas? ¿Bien? Sí Estuvieron súper buenas ¿Apoyado a la gente? Sí loco Y hasta el día de hoy Me sorprende Que sigan apoyando Porque ya dejamos Stock en la cultura Se acabó Y el disco ya también Salió libre de descarga Salió libre de descarga Le dejamos stock Se fueron Volvemos a dejar esto Y mañana tengo que dejar De nuevo Me llamaron Para que ya se habían acabado Entonces Gracias a todos Los que han apoyado hermanos Muchas gracias Hoy hablando Del lenguaje vivo ¿Qué les parece Si vamos a escuchar Otro poquito Del lenguaje vivo? ¿Se puede? Sí Se puede Que la memoria No me falla Tome posición Mientras los chicos Se preparan Les aprovecho De pasar la información Que se viene En la batalla De los gallos En Chile Así es El 20 de octubre En Club Choco Late A las 6 de la tarde Y tú puedes participar Sí Tu MC Y tu productor Tú puedes participar En Red Bull Batalladelosgallos.com Está saliendo La página web ahí Así que para que Vayan a la página ahí Y este es el momento De representar Chile El ganador de acá De Chile Lógicamente Se va a ir A la final Sudamericana Y así sucesivamente Y los productores También pueden participar Enviando sus pistas Para que Sus pistas sean utilizadas Para que los MCs Improvisen Sobre estos ritmos Y sean parte Del disco De la batalla De los gallos Que va a ser grabado En España Así que ahí La página web Que está saliendo Y tienen plazo Para competir Hasta El Día 10 de octubre Y el evento Es el 20 de octubre Así que muy atentos También saludar A mi querido Auspiciador What up Que tiene las tremendas Poleras Aquí Rap Planet TV Sí 2012 Se viene Y muchos modelos más Poleras en muchos colores Y se vienen Los polores de verano Estamos Un avisito también Por favor La pantalla suya Pueden encontrar Discos también El que quiera apoyarnos He comprado En discos en formato físico En www.fatdemet.cl También ahí Está apoyando Esa gran página De ropita Para que le echen un vistazo Y vamos a sacar 500 copias más Del disco Para los que les quieran tener Y va a venir Con una sorpresita El disco Así que Ojalá le guste Eso era normal Un saludo a Cristian Bastia Hermanito Que nos apoya harto Y también No se olviden De visitar www.granrap.cl Una paginita Que hicimos Con mucho esfuerzo Está violita Todavía está Le estamos agregando cosas Pero ahí pueden ver Hasta ahora Pueden escuchar música online Del disco nuevo Pueden ver las fechitas Los flyers De donde voy a estar tocando Obviamente Otros grupos también tocan Allí van a ver Todos los flyers Para que lo puedan Visitar www.granrap.cl Varios más Hermoso Me enjunje de Me enjunje de Oswana Gran pan Saludos a Flos Gracias hermano No olviden Copiar el link Que vamos a tirar Un temita www.rapplanetv.net Vale hermano De pie animalito Nos vamos a saltar Ya Bueno Tú decir Ahora Maldito Ok Probe Probe masivo Aunque este tema Ya Dale hermano No 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 Desenvolvámonos Oye 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 Solo un poco El culo El culo El culo Del mundo Rap Oye Sandy Portaús Stylocuman Somos rocas Seguimos Quienes El ritmo Rehabilitado El ritmo De nada Aquí no hay nada Que mostrar Y esconder Tú me conoces Muy bien Tengo el nivel Que otros quieren tener Sobre este papel Me matarían Por estar en mi piel Por eso hay gente Que no tiene en cuenta Critica mis letras Sin saber que soy la piedra Él es para caer Tu envidia es veneno De cascabel Miel para mi le fue Y cuantas veces caí Muy pocas me levanté No necesito de tu fe Sé muy bien Lo que debo hacer Tengo claro Quien es quien Y quien quiere verme caer Por eso hay cara Con sonrisas Que me quieren ver perder Pero Soy la roca Que les va a detener También la roca Que da sombra A los que me han de querer Tengo las manos Enclustadas En el M y C Desde el movimiento Original Hasta el salvaje De Sibel Si estás viendo este programa Estás bastante loco hermano Locos Horrible loco Como yo Como tú Como él Como todos En su casa Si yo digo estamos Tú dices locos Estamos Locos Estamos Locos Si yo digo estamos Tú dices locos Estamos Locos Estamos Locos Si yo digo estamos Tú dices locos Estamos Locos Estamos Locos Si yo digo estamos Tú dices locos Estamos Bastante loco hermano Ahí va Sintiendo el dolor Del amor Su capello La ayuda A tapar cada Moretón Ella se siente El sexo débil Porque ella Si lo quiere Y con él Encontrará la muerte Pero sin él Se muere Ahí va Le parece broma Le parece broma Ahí va Son tipos duros Como roca Valiente Pero gracias a la coca Si eres bueno Pa' jalar Porque viene Pero cuenta Conozco gente real Que al menos Conoce la vergüenza Ahí va Político Que de un doja Trampa No hay dinero Para la educación Si para una ida No conocen el sudor En la espalda Aseguran su futuro Juntan más vías Lampas Son larvas Ahí van Todo está al revés Todo mamal Poblaciones con casas Con antena satelital Hay pobres Que la sufren de verdad Sin dinero Y otros pobres Prefieren ver Tela A ver el plato lleno Muchos no pueden Manco He visto perros Con más estilo Que las personas Pero no hay muchos Perros con estilo Hermano Oye Ombama no vende la paz Dicen que estoy loco León así es al poder Dicen que estoy loco Matarse drogándose No es locura Es tu forma de ser Darlo todo por amor Dicen que estoy loco Aún sigo creyendo en Dios Dicen que estoy loco Oye págame mi show Yo voy loco Ahí van Diciendo que el tabaco Se mal Pero si la hierba Es ilegal Porque el tabaco Es legal Te quieren amarrar Haciendo que pagues más Y es que el cigarro Deja impuestos Que el rico va a robar Ahí va Exitoso y emprendedor Mucho tiempo para el trabajo Y poco tiempo al amor Su hijo solo quiere una familia Como los Don Berri Pero él vive esclavizado ¿Dónde? En su Blackberry Ahí van Con el ego por el suelo Mujeres sin intelecto San su cuerpo en el cerebro Paso No No me enseñes tus fotos Porno Porno Feos como yo Necesitamos más que polvo Ahí van Y criticando la pastilla Del día después Pero de sexo Nunca hablaron bien Tiene más cuentos Que los cuentos De la grita Da más risa Que protesta Danciana Pinochetista Esos nazis y esos raperos Nazis quieren ser blancos Raperos Quieren ser negros Los pobres quieren dinero El rico quiere ser el guerrillo Solo quiero tiempo y ritmos buenos Ahí van ¿Cómo? Como chaquetan al telonero Pollando a un grupo extranjero Pifiando a un grupo chileno No crean los halagos Ni las críticas que habla La gente te lanza flores Para luego cortarlas Obama no vende la paz Dicen que estoy loco Me ahora sí saljoder Dicen que estoy loco Matarse drogándose No, no, no No es locura Es su forma de ser Quedarlo todo por amor Dicen que estoy loco Oye, aún sigo creyendo en Dios Dicen que estoy loco Oye, págame mi show No, no voy loco Si yo digo estamos Tú dices Locos Estamos Locos Estamos Locos Si yo digo estamos En los dice locos Estamos Locos Estamos Locos Si yo digo estamos Gestin dice locos Estamos Locos Estamos Locos Si yo digo estamos En tu casa dices locos Estamos Estamos Locos Bastante loco hermano Yeah Yeah Rap, 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 rap Rap, rap Rap, rap Rap, rap Rap, rap Que saben Lenguaje vivo en la casa Excelente Dos temitas Hermoso Del nuevo disquito Si Si Que temita Estábamos escuchando Estábamos escuchando El Rocas Una Bueno Mi trozo Un trozo de 40 segundos Mío Ajá Con el tremendo coro Que se mandó El Style Lo que hermano O sea Que gran talento Tiene él Buenísimo Y portavoz También Talentoso Y también Pistaza Totalmente Pistazo Vistazo Y Vistazo Eso Y También estaba Escuchando Estamos Locos Que es un temita También especial Para mí Porque Retrata muchas Weas que quería Decir hace tiempo Y por fin Encontré La letra La letra Indicada Para poder decirla Que uno de repente Tiene idea Y no sabe Cómo decirla Yo me encontré Con la idea Y la escribí Y me gusta Mucho ese tema Granra ¿En qué te inspiras Para escribir? ¿Cómo es tu proceso Creativo? Porque mucha gente Nos preguntaba Ahí en el Facebook ¿Cómo ¿Cómo se basa Tu proceso creativo? Porque eres Un muy buen letrista Hay que decirlo Perdón Y bueno La gente preguntaba ¿En qué te inspiras? ¿Cómo es tu proceso creativo? Hestey te pasa Las pistas Y tú las escuchas ¿La pista te dice algo? ¿O tú escribes Tus textos por separados? Mira Para mí yo siento Que hay dos tipos De inspiración Que sea Hay algún colega Que está viendo Y me puede entender La primera inspiración Para mí Es cuando uno Tiene necesidad De escribir algo De De explotar Y que nadie más Te escuche Bueno En general Yo igual Soy bastante Como solitario Y Y no tengo Mucha relación Para contarle Mis cosas A todo el mundo Entonces Trato de escribirla Y esa es La primera inspiración Cuando te ocurren O veis weas Que te molestan Y Tenir la oportunidad Y tener la La gracia De hacer rap O no sé Escribir un libro Cualquier cosa que sea En mi caso El rap Me pasa a mí No me gusta No me agrada Lo escribo O me gusta También lo escribo Puedo hablar de weas También alegres Ajá Bueno La segunda inspiración Ya es lo que te dice La pista También yo creo Que debe pasarle mucho No puedo escribir Por ejemplo No sé Para mí me gusta Mucho La escritura Emocional Introvertida O hablar de weas Del corazón Sentimiento Cosas así Si la pista Es vacilona No puedo Pesar No puedo Escribir Sobre esas cosas Por ejemplo El tema rocas Igual hay Tema emocional Introvertido En esa letra Pero a eso me voy Que a veces Las pistas Te dicen weas ¿Se puede? Muchas gracias Gess Gess Tendrimos El señor de los cigarros Y eso Por mano Eso es Cierto En cualquier momento Para el otro Que venga ¿Quién viene? ¿Quién viene la semana que viene? La próxima semana Viene Mi querido hermano Ordatoj Llegando Llegando de Estados Unidos Así que muy atentos El próximo lunes A las 21 horas Saludos a Eduardo Que es una gran persona Tuvimos oportunidad Conocerlo Llegando de Estados Unidos Sí Así que Hoy sí Éxito para él Bueno Como te decía hermano Decía un paréntesis Hay que poner Falta la mesita Una mesita aquí De centro Para picotear Vamos a hacer una Organizar una tocata ¿Cómo? ¿Qué nos pide en la mesa? ¿Por qué? Ajá Ahí si alguien tiene Una mesita Una mesita de centro O una java por último Y un tablón Alimentar Se puede o no? Oye ¿Se le pone un mantel ya? A ver Espérame Me desenchufa la tele Estamos colgados Eléctricamente Estamos colgados Al wifi A todo Dame un segundito Ahí bajando Zion baby Pum Estamos Zion baby Ya po Bueno Para mí eso hermano Hay dos tipos de inspiraciones Una es la que Es necesidad de cada rapero Incluso no solamente en el rap De cualquier persona De poder transmitirla En base a los weas que te pasan Y que te ocurran a ti En tu diario vivir O la wea que te llega a una pista ¿Cachai? Si te llega Una pistita bacán Ajá Y esa pista sola Te va dando la idea Ya voy a hacer esto Voy a meter este coro Voy a escribir de esto Saco esta rima No sé Entonces Para mí hay dos tipos de inspiraciones La cual es que te ocurren Hablo de amor De odio Tristeza Alegría A pena Y la otra Ya lo que te dice La pistita Una instrumental buena Mala Triste Alegre Esas son las dos Esas son las Ahí están la gente Que estaba preguntando Por el Facebook Esas son las Maneras que escribe Gran Ra Y sus inspiraciones Oye Vamos a leer algunos saluditos ¿Quiénes están en línea Ahí posteando? ¿A quiénes tenemos? A ver Yo también aquí tengo Puedo ver Vamos a ver un poquito Lo que dice la gente ¿Qué te parece? Gran Ra Dice Easy Dice Gran Ra Seco Vamos a ver aquí también Gracias Los otros saluditos Mientras ustedes pueden Mientras yo busco los saluditos Acá ustedes pueden pasar su información Bueno Que sigan copiando el link Exacto Y mañana entonces también Se repone el stock de discos Si hay dos cosas que informamos Al principio de esto Vamos a regalar un disquito A la respuesta más interesante Vía Skype Para que empiecen a bajar el programa Y pueden llamar directamente Aquí al programa Sí Se viene Y la pregunta ¿Cómo era? ¿En qué hospital nacimos? ¿En qué hospital nos separaron? ¿En qué hospital nos separaron? Así es Y la forma en que nos separaron Así es El más creativo se lleva el disco El más creativo Mañana Vamos a escribir el nombre El loco dice su nombre O la niña dice su nombre Lo ponemos ahí Y vamos a dejar ese disco allá En la cultura hip hop Porque mañana vamos a ir a reponer El stock para la gente que quiera Cultura hip hop Segundo piso Eurocentro Mira Saludos hermano Rancagua Tenemos Javo Hip Hop Saludos de Rancagua Ángel Manuel Paredes Buena Gran Ra Lo mejor Ángel Olivares Saludos cabros Flo Juana Ahí también Gran Ra Seco Alexis Olivares Ahí Gran Ra Style ¿Qué más tenemos? Saludos al hermanito Oz De Hakan Hakan Utópico Utópico Tetein se lució con ese beat www.rapplanetv.net Así es Excelente Y no se olviden de visitar Ah hay una encuesta Eso también tenía que decirlo Una pequeña encuesta Muchos han preguntado Oye pero manténlo real ¿Por qué hacía encuesta? Por su tema Es por un tema muy simple hermano Nosotros queremos realizar Varias cosas con los temitas Por ejemplo Un video Que es una de las cosas Y queríamos saber A ustedes mismos Qué tema más les gusta del disco Para que veamos la posibilidad De un videito ¿Dónde está la cuenta? Podría ser el video Sí ¿Dónde está la cuenta? Es por porcentaje Van a haber porcentajes chiquititos Y toda la bola Pero porque Hay un 100 Un porcentaje 100 Dividido entre todas las canciones Entonces la canción Que tenga más porcentaje Queremos algún día Y ojalá pronto Si Dios quiere Un videito Así que la encuesta Está en www.granra.cl Vale hermano Excelente Saludos de María Pinto Mientras vamos a empezar A activar el Skype A ver Vamos a ver Si funciona esta cosita Algunos segunditos Mientras escuchamos La música de DJ Domek De fondo Y empezamos a preparar Los llamados telefónicos ¿Qué le parece? Hora yo creo ya Para que la gente interactúe Oye Agradecer a Gesten Ritmos Que fue uno de los primeros Que probó El plasma acá En el estudio ¿Te acordás o no? Que estaba del celu Oye Intente del metro Mira mira Yo tengo Remalo para la memoria Hermano Se me olvidan Siempre las weas Puta Mi hermanito Diego También estuvo en el disco Para mí es un Sí Enorme aquí en Chile Vieguito Saludos Se me olvidan La Flowin Que para mí es una talentosísima Que está surgiendo De a poquito Y la está haciendo Saludos Flowin No se me olvidan nada más Saludos Paquillota Saludos 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 a Rodrigo Humada También que Un gran músico Amigo Ya sabe lo que vamos a trabajar Futuramente Saludos Mientras se conecta El Skype Saludos Saludos a la familia De gestión ritmos Que no aguantó Y me aguanta Diariamente En su casa Oye ¿Vive con la familia? Sí Sí Es ardua tarea Aguantarlo Sí weón Saludos De Temuco Una visita Pa Temuco Temuco Hermoso Pa Temuco Ojalá Vamos pronto hermanito Me encanta Temuco La vez que fuimos Fuimos con los cabros Delicios de Beat Saludos también A los cabros Al Chucky Al Edax Y a Crea Beatbox Y Al Danco igual Y bueno Fuimos para allá De Temuco Y fue una bonita experiencia Fue una bonita tocata Ahora queremos ir de nuevo Oye Ya estamos ahí Con el Skype Completamente habilitado Y está cargando También se olvida Alguien hermano Que hace todo Y también para mí Un gran talento Van a sacar un disquito Con Con a Sánchez Sea ese Saludito hermano Un abracito Para Se viene la crema Oye Todo el swag Siguiendo con La entrevista Mientras se carga Aquí el Skype ¿Qué opina? Vamos un poquito Una pregunta general Sobre el movimiento Hip Hop actual ¿Qué les parece? ¿Qué opinan Sobre toda esta gente Que de repente juzga Que dice Ah están vendiendo beats O en este caso Tú estás vendiendo tu disco La gente que dice Ah este guan vende el disco Que caro Y la guana Lo compro Lo bajo ¿Qué opinan al respecto? Primero voy a partir Diciendo lo que dije Al principio Que a lo mejor Me enrede un poquito Bueno los nervios Lo atacan a cualquiera Yo hoy día Hoy en día Tomo la crítica Igual que los halagos hermanos Hay gente que Te tira para arriba Que te tira buena vibra Pero para mí Las tomo igual O sea con tranquilidad Con paz y tranquilidad ¿Cachai? Tanto halagos como críticas No me trato de amargar Ni tampoco me siento muy Muy feliz Cuando Cuando te dicen Bacán tu tema O bacán tus letras Ajá Ahí hubieron críticas ¿Cachai? De gente que Nos criticó Porque empezamos a vender El disco Y Y me sacaban cara Letras anteriores ¿Cachai? Cosas así Y yo lo asumo Totalmente Pero Hay una hueá muy simple Que este disco No lo dice solo Lo dice con gesto Sin ritmos O sea la mitad del disco Es de él ¿Cachai? Yo diría que incluso Un 60% del disco Es de él Pero Y por lo mismo Nosotros investimos plata ¿Cachai? Me refiero a nosotros Independiente que haya puesto Más o menos Se puso plata Para la hueá ¿Cachai? Tanto para las copias El Pablito se compró Un par de monitores Exclusivamente Para mezclar la hueá Entonces la gente No sabe eso No sabe que yo Desde que Inversión detrás de esto Y no solo en el disco hermano Porque de hace Yo vengo rapeando Hace 12 años Y 13 años No sé Y Y siempre he puesto plata O sea A mis amigos mismos Yo no Me regalaron muchas pistas Y los agradezco Pero también Yo les he ofrecido plata Yo creo que Pocos de mis amigos Colegas Cercanos Pueden decir Que nunca les he ofrecido Dinero por sus trabajos ¿Cachai? Yo también he puesto plata En esto hermano Y los temas Los he soltado A la descarga gratis Y no tengo ningún problema Creo que es lo normal ¿Cachai? Pero esta vez Esta vez Yo quería tener Un trabajo físico Cosa de Más adelante Con el tema viejo Decir Esta guay la logramos Mirar el disquito Por ahí está el disquito ¿Cachai? Y Y tuvimos que invertir Para eso Y por eso Decidimos venderlo ¿Cachai? Y ahora Todo lo que venga Se agradece Y Todo bien hermano Bueno Eso era Que hay gente Que igual criticó La bolada Pero ahí está la respuesta Que no soy solo yo En esto Hay mucha gente Que está Detrás de uno Acompañando Para que esto surja ¿Cachai? Oz Hestey Christian Ajá La gente que me apoya DJ No sé Un montón de gente Es que también va por un rollo de autogestión Si Lo que pasó con el disco del rap Que ya salió físico Etcétera Un montón de cosas Puede ser mal visto Pero mal que mal Es la evolución del rap Pues si Al final Estamos todos trabajando Esa es la otra Sin nada Y no es una inversión Netamente de dinero Sino que también de tiempo Exacto Totalmente A mí me da lata Porque yo como te dije Antes Yo dejé de trabajar En un tiempo Que terminó casi al final del disco Fue por terminarlo Pero Pablito No ha dejado de trabajar ¿Cachai? Entonces El tiempo libre De tu pega Lo tenías que dedicar Completamente al disco Llegaba en la noche A mezclar Cansado Se levantaba Otro día a trabajar Entonces La gente de repente Piensa que Y no los culpo Porque yo también He pensado lo mismo No los juzgo No los juzgo a nadie Pero Que se den cuenta Que no solamente Es pescar un micro Y rapearlo Y tirar el tema de la vida ¿Cachai? Nosotros quisimos Hacer un trabajo Lo más pro posible Aunque no haya quedado Quizás pro del todo Y se nota en el material Si también Tener un disco físico Ahora Más allá de que lo compren Los locos que coleccionan Discos de rap chileno A mí me sorprendió Que hay mucho Está muy sorprendente Hay muchos MC Que igual Tampoco los juzgo Porque cada uno Habla lo que quiera Pero muchos MC Otros colegas O tiran para abajo O hacen malos comentarios De que el rap Son puros niños chicos Pero si es que Yo queja para acá Porque no es tan así Llegan a comprar el disco Gente grande Estaba hablando De gente de sobre 25 años Loco que venían de la pega Rastafari Loco Gente así A comprar el disco A comprar el disco ¿Cachai? Dije Vienen a saludar O vienen a comprar el disco Alguien No, era para ellos ¿Cachai? Gente de eterno corbata Comprar el disquito Entonces eso Me da a entender Para mí Yo siempre he dicho Que la música Mi rap está ahí ¿Cachai? Está en el aire El que quiere La toma Me escuche uno Me escuche en mil Voy a hacer la misma Voy a hacer Excelente Oye Me voy a parar Porque voy a habilitar El Skype Dale nomás Mientras Yo habilito el Skype Ustedes les comentan A la gente Cuáles son las próximas fechas De Granra A presentar ¿Se les parece? No es de Hacktown Ni nada hermano Pero alguna fecha Se me puede ir Porque Gracias No sé qué Han salido buenas fechas Y varias Bueno Vamos a estar el 6 de octubre En la Plaza Monumento No voy a estar solo yo Maipú En la Plaza Monumento Maipú Y es gratis Gratis Para que vaya toda la gente De Santiago Totalmente gratis hermano La última vez Fueron 3.000 personas Creo Ahora Se viene bueno Caleta gente loco Sí, sí Y bueno Y también Para los que critican Que de repente Uno Que cobra por los eventos Y todo Bueno Ese día es gratis hermano Vamos a estar tirando Todo el lenguaje show No hay excusa para ir El show de lenguaje bio Claro No hay excusa para ir Ya saben El 6 de octubre Voy a estar con mi hermano Los Tirando todo el show de lenguaje bio Mi preferencia El vecino Después vamos a estar En eventos en Quilpue En Hands Up La fecha no la tengo hermano No, no, no La has perdido Oye Se viene un evento Hands Up En Calera Hands Up también Portavoz Está por ahí También Jonas Elixir David Va a estar también El otro sábado También va a estar Jonas Marcha Terrorista También Y bueno Esos son los shows Que vienen hermano Excelente Tírame la camarita Para acá Un poquito Querida directora Para acá Ha llegado el momento Vámonos con el concurso Estoy aquí Dale El sector tómbola Sí ¿Qué te parece? Vamos a darle vuelta a la tómbola Dale Y Tomek Dale vuelta a la tómbola Está saliendo el Skype en pantalla Tiene que ganar Entonces Vamos al primer Oh chuta Teníamos caleta llamaditos Córtame la música DJ Tomek Un poquito Y vamos a esperar el primer llamado Entonces Ahí está Aló Aló Allí Hermano ¿Me escuchas? Hermano ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Escucho, escucho Excelente hermanito Oiga Escúchenos por el programa Y bájele a la tele ¿Ya? Vamos a estar bajando El compu Este es el compu ¿Y por qué no lo está viendo en la tele? Oh Algún día Ram Plan ¿Infectaremos los medios algún día? Sí, quizás Yo creo que va para allá Toda la evolución Hermanito Hoy me escucháis Sí, ahí lo escuchamos perfectamente ¿Usted a nosotros hermano? Sí, lo escucho acá Excelente Hermanito Escuchó la pregunta O quiere Está llamando para ganarse El disco de Gran Ra Original Lenguaje Vivo Bueno, la pregunta Está medio acuática Sí, ya no No me voy a meter en esos temas yo Realmente Hermanito Acá el ganador El que se gana el disco Va a ser el más creativo Usted tiene que responder La siguiente pregunta No, pues si Luego no llama para el concurso ¿No llama para el concurso? ¿No? ¿Quiere ganarse el disco o no hermano? No, además Es que me quiero ganar el disco Igual Igual La pregunta es ¿En qué hospital Y cómo fue El separamiento de Gran Ra Y Fordi? Cuéntenos la historia La separamentación Ya, yo me partía Yo cacho que en hospital No, fue en Alba ¿Ya? Para mí que puede haber sido No sé En un baño Público por ahí Ya En un baño Una cosa de apurado Ya Y doctor No sé Porque un yo cacho que Encontraron su carnicero por ahí Me contaron que están Que estuvieron unidos de Filetearon De garganta parece No sé De bigote Una cosa por ahí Los separaron del bigote Si a meses de bigote Si a meses de bigote Si a meses de bigote Ya Si a meses de bigote Ya Y finalmente Así que Yo cacho que ahí Se puso No sé Una Navaja rosa Y no sé Cómo habrá sido el asunto Cómo habrá separado Excelente Ya Pero le dio bueno el bigote Vamos Vamos La producción Va a evaluar su pregunta Y cualquier cosa Ya tenemos sus datos Así que vamos a evaluar La mejor respuesta Dígame Un saludo Un saludo a todos los que están ahí Bueno A ver rato Felicitarle por su Por su disco Su trabajo Te acuerdas Y también a los Un gran amigo mío Y uno de los mejores Designers de acá de Chile Así que Gracias Gracias Buena volada Y sigan pasando lo culento Y haciendo buen rap Gracias Gracias ¿Cuál es su nombre hermano? Siempre Yo me llamo Zeta ZR Claudio Gracias Claudio Ya por hermanito Un abrazo Salud Quiero hacer una pregunta Es loco Salud hermanito ¿Quiere hacer alguna pregunta Granrada? ¿Tiene algún datito Que pasar? ¿Alguna información? Oye No Yo supe Que estar por acá Por San Joaquín En el cielo Una cosa así Sí Sí hermano Como te dije Antes Vamos a tener Por la casa Buena cosa Vale hermanito Lamentablemente No ando con las fechitas acá La vendí Pero vamos a estar En Cannabis Sobre el cielo Pueden buscarlo En Facebook Un evento Hay un montón de artistas Hermano No solo yo Hay muchos Gran exponentes Nacionales Esos días Que van a estar También tocando Cannabis Sobre el cielo Como una San Joaquín Así que lo esperamos Por San Joaquín A vos compañeros Vale hermanito Se agradece De todo corazón Vale guacho Excelente Muchas gracias Claudito Y ahí tenemos Tus datos Así que vamos a valorar Las respuestas Que vengan a continuación Es brígido Que se separaron De bigote Para que lo gordí Un abrazo hermanito Cuídese Buenas noches Se está viendo bien allá Se escucha bien Se ve bien Al agua Has caído Vale Claudio Sigue la tómbola Sigue la tómbola Sigue la tómbola Esperamos el próximo llamado Para ver la otra respuesta creativa ¿Qué les parece? Perfecto Esperamos ese llamado Ahí tenemos Claude ¿Aló? 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 ¿Me escucha? Está llamando Telefón Al agua No se escucha No se escucha Por clave Por C Vamos con la otra llamada Hola La otra llamada Oye un montón de gente Llamando La embarró Carleta y gente Estamos esperando el llamado Para la respuesta Más creativa Dónde Se separaron ¿Y cómo? Ahí está Tiene que ser una palacia Es una muy extraña Aló, 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 aló Al agua Ahí están Siguen llamando Aló Aló hermano ¿Me escucha? Aló, aló, aló Hermanito Aló, aló Aló, aló Aló, aló Han caído al agua Hay que ir a improviso Estaba hablando Aló hermanito ¿Me escucha? Sí Yeyea ¿De dónde lo está llamando hermanito? De Valparaíso De Valparaíso Buena hermano Buena, buena hermanito ¿Cómo se está viendo Por ahí en la señal? Sí, bien ¿Todo bien hermanito? Sí Excelente Oiga, ¿quiere ganarse El disco de Gran Ra? Sí ¿Y cuál es? ¿Usted se sabe la historia? ¿Usted conoce la historia? ¿Lo buscó en Wikipedia? ¿Con cuán es el nombre? Mira, la respuesta es muy La pregunta es muy simple ¿En dónde y cómo se separaron Gran Ra y Fordí en el nacimiento? Quizá Un güey nació por el poto ¿Ya? Ha sido cagado Y el otro salió por la boca Fue más Ya ¿Y después qué pasó hermano? Parece que los separaron Con una Con una paja rusa Como dijo el otro ¿Ya? ¿Ya? Y esa sería la historia Oiga, ¿quiere mandar saludito A algún lado? ¿Algún Algún Datito? No, saludos de aquí Para todos los Para todos los Excelente Ahí el segundo llamado Y vámonos con el último Y decidimos ¿Quién se lo lleva? De momento el primero ¿Aló? Totalmente ¿Con quién hablo yo? Tiene cara Vos conocida ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos Jorjito? Bien y vos ¿Estás viendo el programa? ¿De dónde nos estás llamando? No, no estoy viendo el programa No tengo idea Cómo se hace loco Por eso te llamo La dura Tenís que ver Rasplanetv.net Tutorial envío Al agua Tenís que meterte A Rasplanetv.net .net Ahí lo puedo escuchar Sí, pues ahí estamos Estamos sorteando un disquito Buena, motivado, loco ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, pues A todo el mundo No más, pú Ay, al que se escuche, escuche Al que le llegue, le llegue La buena vibra o la mala El que sabe, sabe Yaya, hermanito Oye, gracias por llamar, hermano Ya, pues, Tommy Un abracito Cuídese Ya, pues Nos vemos, hermano Un abrazo Vamos con el último ¿Les parece? Esperamos ese llamado Para sortear el disco original De Granra Lenguaje Vivo Estamos esperando esos llamados Tomás Uno entrando Estamos esperando ahí ¿Aló? ¿Aló? Aló, 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 aló ¿Aló? Aló Aló, hermano ¿Me escucha? No te caigas en agua Hermanito ¿Me escucha? ¿Me escucha, hermano? No escucha nada No tiene micrófono No tiene micrófono Está haciendo lenguaje de señas Al agua Aló, 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 hermano ¿Me escucha? ¿Me escuchas? No escucha nada No escucha nada Él no tiene micrófono Hermano, me escucha Escucha por el programa No por No por el Skype no por el programa al agua bueno vamos con eso para no seguir dando este es algo ya más perdida están llamando por cobro revertido ahora sí a lo la mucha si hermanos lo escuchamos claramente acá usted no escucha si escuché por el skype dale ya y hermanito cuéntenos a la la pregunta cierto si cuéntenos yo creo que están yendo para el hospital y se les salió y están pegados por el pico ya y ahí con una grigera no se lo cortaron ya como y así se separaron y así se separaron y así se separaron y en qué hospital fue esto no si no llegan ni al hospital excelente hermanito de dónde nos está llamando de antofa bueno el disco tenéis que venir a buscarlo mañana si si no no se puede oye una pregunta va a gran rato dígame cuánto viene en pantofa vamos el 3 de noviembre hermano vamos a estar con omega se vladé y yo y croix vamos a estar van a estar haciendo el sur es hardcore hermano ya el 3 de noviembre en antofagasta estoy atento guacho y gracias por llamar hermano excelente por marito muchas gracias por llamar y cómo llega la señal de antofagasta todo bien excelente hermanito pues muchas gracias por llamar un abracito grande que tenga buenas noches excelente ahí estamos con los llamaditos la producción vamos a evaluar y los vamos a contactar por interno que les parece mortal vamos a decidirlo después y no lo vemos jay tomex sigue poniendo música le devuelvo su computador ahí estamos y excelente la gente llamando como la gente participa porque la idea es que el público rapero se haga parte de este programa el primero ganó el segundo o el segundo o el tercero no sea vamos vamos evaluando hay que barajar las posibilidades al final en un ratito más al final del programa vamos a decir quién es la ganadora y nacimos con bigote no estuvo bueno vinieron esa yo creo que me gustó más o no y a meses de vivo y a meses de vivo estuvo bueno bueno la respuesta correcta va a ser publicada el próximo capítulo lunes junto a mi hermano ordatoj así que para que vean la respuesta así que para que estén muy atentos a las 21 horas bueno ese programa va a estar hermano no me lo pierdo oigan para ir cerrando ya con la entrevistita y después ir pasando a los temitas finales cuéntenos os yo se comentó en el comienzo que usted está preparando un disquito eh si si yo ya está listo me dijiste que ya estaba listo perdón si está mezclado o sea lo está mezclando ahora terminé de grabar hace súper poco eh y eso son ocho temas y tres feas creo relativamente viola y eso espero sacarlo por ahí mediados noviembre va a estar afuera eso excelente se llama Fantasmas Fantasmas y colabora alguien o solamente eh si hay dos la Valesca Durán ya eh bonsai y señor Zambrana un MC español también filete señor Zambrana el hoste un gran escritor hermano le pone harto ahí también a la así me contaba Juanita también Juanita que hacía harta promoción también que estaban re buenas las bacán las letras oigan ahí vamos a escuchar un temita también del disco Los para que lo pueda escuchar la gente y pueda esperar el disco si oye y para cuando se viene este 9P eh para mediados de noviembre mediados de noviembre ya creo que voy a estar clarito yo creo que para la quincena puede ser y va a estar en descarga gratuita o como va a ser el sistema si lo voy a tirar a descarga gratuita voy a sacar unas copias y ajá una cosa poca pero viola bueno ahí como me repite la respuesta fue buena hueá es que como se llama raciel era fácil gran rara nació en una cuna de papel y fortía es un emigrante sabe sabe mucho si pues va a ser evaluado por el por el tuve tuve ver ahí levantale la cola levantale la cola para ver es un ser apivo para el sido produjer ajá oye así que se viene eso entonces si trabajando eso y puta lo quería sacar como como super piola pero le empecé a dar más auge a eso tengo otro disco que lo tengo stand by que es más rapero por decirlo así igual el disco es super piola falta más más personal super letra si super piola perfecto así para noviembre se viene bueno así que atento la gente igual con eso el disco de los cuéntenos gesten los usted como productor que se viene próximos proyectos estoy haciendo el disco de gran rara no me quedan dos discos bueno son dos ep en realidad estoy haciendo uno para mi hermano gms conocido así de antes saludos gms y otro de flow guana son dos ep que voy a mezclar y también van a ser producidos por gesting ritmos excelente así que se viene eso y usted gran rara cuéntenos cuáles son los próximos proyectos y cuéntenos también un poco ahora que ustedes están trabajando los tres juntos las próximas aspiraciones que están aspirando que están buscando ahora en que estamos mira no aspire lo próximo que queremos hacer ya igual es muy pronto decirlo pero ya yo estoy pensando ya el próximo disco ¿cachai? decidí no retirarme nunca hubo un momento en que yo me quería salir de la volada y no hacer más música pero me di cuenta que no es necesario y vamos a seguir y vamos a crear un disco nuevo pero más adelante está la idea en mi cabeza nomás he tocado he tocado totalmente no en un estilo único me refiero que no va a ser solamente no va a ser soul no va a ser solamente jazz va a ser de todo de todo va a ser rapero pero he tocado he tocado con baterista tenemos el contacto de un de un gran amigo un gran músico también que el que hizo tocó lo que es el tema sincero el tema 3 del disco y vamos a trabajar con él y Pablito y un estamos buscando Rodrigo Rodrigo Má estamos buscando un baterista estamos buscando un baterista que nos pueda ayudar excelente pero eso es lo que se viene y eso es lo único que voy a adelantar no hay nombre no hay idea no hay línea a seguir en el disco solamente sabemos que va a ser tocado ya queremos subir tú sabes porque para mí yo soy así saco un disco y el siguiente tiene que ser mejor para mí personalmente no mejor para los demás sino que una hueá propia para mí este es el mejor disco que he hecho el próximo tiene que ser mejor que este excelente y bueno trabajando en lo que son los shows ahora y aspiraciones tocar fuera de Chile creo que cualquiera le gustaría y yo también tengo esa la aspiración entonces claro más que un sueño es una aspiración una meta que sé que es posible hay conversaciones con un hermano en Argentina Cristian Arias que debe estar viendo los saludos hermanos que hay conversaciones también con México pero de a poco de a poco no me ilusiono como digo las críticas halagos e ilusiones las tomo pero con los pies bien en el suelo hermano pero la aspiración principal es esa salir de Chile salir de Chile no salir para irme yo nací aquí voy a representar siempre a mi país como se dieron las cosas pero mi intención es poder llevar mi música y poder arrastrar a todos los que estén conmigo a para afuera también todos los que vamos y para ir finalizando ya con la entrevista para luego dejar sonando la música y los últimos temitas que les recomiendan a esos jóvenes que están comenzando jóvenes productores jóvenes diseñadores jóvenes MCs que comienzan ahí un mensajito a toda esa gente que está luchando contra el hip hop ahí dándole perseverando cuál es su mensaje hablo por el lado de la música por el lado del diseño claro cada uno para que vayamos nos despidian escucha en cuanto a música yo me caracterizo igual por tratar de contestar a toda la gente que realmente escribe y siempre lo des consejo al que me pide y siempre he dicho lo mismo que el trabajo y la constancia son las claves en esta hueá yo siento que el talento uno puede nacer con talento pero el talento igual puede forjarse y se puede crear y somos somos pocos realmente los que quizás o no tenemos talento o si tenemos talento pero hay que trabajar siempre siempre levantarse hermanos y trabajar las letras trabajar un producto bueno que sea lo más profesional posible yo te digo no importa el micrófono que tengáis no importa la pista que tengáis tú soy tú soy la instrumental la instrumental tiene que ser menos que tú tú tienes que ser más que la instrumental quizás yo no lo logre siempre pero es lo que yo trato de hacer ¿me entendí? ese es como el consejo trabajo paciencia y tranquilidad paso 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 todo su tiempo no es esto no es forma no la digo mala ni nada pero no es comprarse un micrófono y grabar que hay muchos que piensan eso y eso es el primer error falta de dedicación también tiene que tener mucha dedicación amor por la música más que nada y como te digo yo no estoy diciendo que yo lo haga perfecto ni que soy el mejor ni que soy un buen indicado como para para decirle lo que tienen que hacer los demás yo lo hago así yo trabajo así que cada si una rima para mí es más o menos la elimino tiene que ser la mejor rima posible trabajar con profesionalismo desde uno mismo independiente de los instrumentos que tenga ahí alrededor en Maipú si pregunte perdón la pregunta dice si Gran Ra estará vendiendo discos en Maipú si vamos a estar en Maipú con un poquito que ya no queda casi nada vamos a sacar más copias prontamente pero vamos vamos a vender vamos a seguir vendiendo copias perfecto y si habrá lanzamiento con todos los colaborantes del disco para mí eso más que esperaciones sería un sueño y lo quiero hacer pero tú sabes que es difícil de repente contactar los chiquillos tienen varios shows música por hacer no están girando en torno al lenguaje vivo pero se les va a preguntar en algún minuto y el que pueda se puede se puede y disquitos vamos a estar vendiendo ese día el 6 de octubre en Plaza Monumento Maipú gratis para toda la gente excelente señor Hesteyn recomendaciones para esos chicos que los ven ahí para esos jóvenes jóvenes para mis hermanos estudien no que estudien puta ya si te gusta ser productor estudia alguna carrera que sea relacionada pero no tampoco guiarse de esas weas así cuadradas sino que también no sé de repente es más es ser más autodidacta para poner orejas otras cosas y poner orejas primero tenés tenés que escuchar la música y después crearla escucha harta música y no sé pues créate una influencia siempre queda crearse una influencia y constancia porque aquí es constancia pablito es técnico en sonido no estoy diciendo que todos los beatmakers tienen que ser técnicos en sonido no es necesario pero es una gran herramienta hay miles de weas tienen youtube vean tutoriales hay escaleta de weas para como te decía hay que ser autodidacta claro excelente en diseño yo siempre priorizado el rollo de las letras trabajar trabajar escribir escribir si alguno te gusta borrarlo empezar de nuevo trabajar pero importante seguir trabajando ser constante en lo que querís en tu objetivo plantearte objetivos metas y lograrlo eso se trata en diseño estudiar también lo mismo tienen que mucha imaginación requiere miles de métodos pero es difícil estudiar hoy en día de hecho para ti también fue difícil sí fue difícil pero también pasa por el rollo de ser un poco autodidacta ni tener intención poder meter meter mano en los trabajos que hagan más allá de que sean de otra persona poner un poco corazón con la perseverancia claro sobre todas las cosas y sí aprender mucho aprender mucho leer buscar imaginarte mirar imágenes trabajar tu mente para poder desenvolverte en los programas que utilice excelente bueno para ir ya finalizando les quiero agradecer a ustedes por haber venido el día de hoy felicitarlo a ustedes por el gran trabajo que hicieron como equipo les deseo lo mejor en este camino ojalá se cumplan las aspiraciones los videoclips los próximos discos y ojalá ahí salgan al extranjero sería lo ideal y que sigan ahí trabajando bien como un equipo hicieron un muy buen trabajo así que espero que eso se mantenga mucho éxito y agradecerles por haber venido a rapplanetv.net el día de hoy oye y también bueno como la vez anterior yo vine aquí una vez anterior mucha gente nos está viendo ahora y nos sabe que yo vine hace mucho tiempo a los primeros rapplanetv.net y también la felicitación va por ti yo creo que toda la gente que está viendo este programa también te quiero decir gracias y gracias a ustedes también a mencionar a todos los artistas también a ti hermano que participaste en la fiesta a DJ Domen que estuvo ahí que todo esto que está acá es gracias a usted o sea este programa para que toda la gente sepa funciona sin fines de lucro la luz la pago yo el internet y las cositas que están acá la poquita implementación que tenemos fue gracias a todos los artistas que apoyaron en la fiesta así que siéntanse parte ustedes como ustedes construyeron también este canal así que agradecerle porque ustedes hicieron este medio también para los raperos chilenos así que y bueno y este agradecimiento que tú estás haciendo también para toda la gente que apoya está volado yo siempre he dicho que sin el público que hoy en día está apoyando no seríamos nada así es por hermano gracias señor gestein ritmos gestein ritmos si quieres se pasa a instalar para irnos con la última patita de música que les parece cuántos temas faltan perfecto cuántos temas hay ahí tres matemos con esos tres les parece ya vámonos con esos tres y cerramos con eso con musiquita en vivo mientras yo me despido gestein sentala tengo que hacer el sorteo de mi querido auspiciador what up street weird voy a ver el premio que tenemos acá en la tómbola saludos también para show beats prontamente estaré en esa plataforma también consiguiendo una travestita pequeña y esa polerita oye y esa polerita oye son poleritas para los son para nosotros esa flor son para nosotros son para nosotros ok tírame tírame mi chelcita querida directora póngale no más por mientras a ver cabros cuidado oh las 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 cuidado que se mojó el se vuelta la chilita ya hermano aquí tenemos una polerita de regalo de nuestro querido auspiciador what up street weird la voy a abrir para que la vean tírame el gc en pantalla de mi querido auspiciador what up es una talla xl y el concurso siguiente consiste en lo siguiente ahí está la polerita what up original ahí que saben yeah negrito con blanco talla xl bonita ropa hace what up loco como participan en esto ustedes solamente deben entrar ahí al facebook ahí está saliendo en pantalla what up street weird pongan eso en el buscador ponen ahí y tienen que postear en el muro yo veo yo vi rap planet tv así de simple yo vi rap planet tv en el muro de what up street weird tengo seguridad aquí ¿puedo ponerlo yo? también puede hacerlo vale así que toda la gente que está ahí en la casa para concursar y para ganarse esta espectacular polera solamente deben entrar al facebook de los chicos ahí que está saliendo en pantalla búsquenlo ahí y ponen yo vi rap planet tv así de simple y ahí los contactaremos por interno para el ganador de esta polera ¿qué les parece? agradecerles y también agradecer a mi hermano DJ Domec el DJ oficial DJ Domec de rap planet tv gracias hermano ahí está en pantalla mi hermano DJ Domec que va a estar este viernes en Beat Mines poniendo la mejor música y fue el que estuvo a cargo de la musicalización de este programa con los mejores temas así que cualquier preguntita y cualquier tema que quieran saber busquen en facebook DJ Domec y ahí pueden saber de dónde vienen estos temazos que estamos escuchando también agradecer a mi auspiciador Red Bull que nos acompaña capítulo a capítulo energizante siempre apoyando la cultura urbana en Chile ¿cómo estamos Hestayn? entonces ya saben What Up Street We're en facebook y nos ganamos la polerita me despido mi nombre es 4D y los espero el próximo lunes a eso de las 21 horas junto a mi hermano Horda Toh Dejo en este escenario a Gran Ra El Oz y Hestayn Ritmos Gracias a la gente que ha visto este programa y compartió con nosotros esta noche Bonita la bolera de Pablito Sí, güey El eterno Jay Dilla ¿Dónde la compró, Pablito? Secreto Diex El Eurocentro la pueden encontrar Diseño creado por mí Van al Eurocentro compran la polerita y sellan también compran el discito Cultura Hip Hop hay disco hermano de lenguaje vivo para el que lo quiera tener desde mañana va a estar todo el stock Cultura Hip Hop Segundo piso Eurocentro Hoy voy a cruzar el mar Rimando 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 como hoy voy a cruzar el mar rimando 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 Salgo por alguien que no hace nada No, no, no para qué complicarse Queda bien tu dignidad y tu ego Créelo, nunca frescas chocolate Calienta quien te ofrece hielo No te desgastes más Buscando esa paz La vida es un boomerang Llena de personas que vienen y van Llena de hombres y mujeres que dan y no dan No olvides recordar que no hay que recordar Para olvidar, no lo entendiste Pues vuelve a escuchar No olvides recordar que no hay que recordar Para olvidar, y ahora que entendiste No recordarás Posar frente a una cámara es fácil Pero la fama es una cámara de gas Nací, por eso están así Sin amor por el hell Solo con números en sus ojos Como en Matrix Ciego es un castillo en las nubes Pero mi humildad vive entre las puritudes Mi rima se mide en latitudes Mi actitud es Si te subes, no, no, nunca dudes Amor o mal, amor musical Sufro por ti, pero más sufrir Si una rima queda mal Yo voy a cruzar el mar No necesito rimos Necesito rimos para rimar y rimar y rimar y rimar y rimar y rimar Inmunidad, el estima es un mar, el viento me atrasará. En la tarea de este rapero que siempre es enajar, voy a convertir mi vertedero mental. Música alta te encanta, mi habilidad de rimar es vital. Me lanzan flores y yo lanzo flores de back, son para curar. En cada local, deje en curar, no emborrachar, soy la seriedad para tu papá. Quiero amor real, no eten hipócrita, ni tú eres un sol ni yo quiero estar en tu órbita. Las relaciones son de a dos, pero por ahora me llevo mejor con tu buzón de voz. No te desgastes más buscando esa paz. La vida es como un imán, atraes a personas que te quieren del mal. Llena de hombres y mujeres, ¿qué, qué, qué, qué? Porque eres tan amigo de los que rapean bien, a veces rapeo mal. Para que quien te real me rodee, ella es mi ventaja. A veces caigo bien y a veces caigo mal, yo solo quiero caer en la caja. Si me roto es mi capucha, haces mi lucha, oye mi cara y dime lo que escuchas. ¿Cómo cerrar los ojos para pensar? Todos somos iguales cuando no hay nada que mirar. Rimando, 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 tú y yo vamos a cruzar rimando, ¿vale? Todo junto, ¿vale? En su casa también, hermano. Vamos a cruzar el mar, rimando, 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 Que viene ahora hermano Tiremos sincero Y después tiremos el temita de los Si pues Vamos a tirar otro Ojalá la gente disfrute De esto que estamos haciendo acá hermano Y aún sigo solo Con la mirada perdida Porque morir no significa solamente perder la vida Hay muchas formas de morir y unas así Frente al mí, otras tener que estar ahí fuera Lidiarlo con las mentiras Caída tras caída, ya no pienso levantarme Estoy mucho mejor aquí, manda saludos de mi parte Diles que me fui Y que no vengan a buscarme Si me ves allí, solo son huesos y carne Ya no sé que es mejor mentir o decir la verdad Ya es tarde O pago el precio de la sinceridad No, no hay parche Que tapa esa fea soledad Y esos sentimientos a la fuerza hermana fracasará Ellos han entregado esta confianza y me han devuelto traición Ellos han entregado este corazón y me han devuelto un carbón Hoy bailo con la fea, pero la fea baila mejor Que esas muñecas plásticas con corazón de cartón No te creas que me gusta hablar del dolor que traigo Es que en mi escritorio siempre estuvo en el fondo de un barranco Allí donde nunca fuiste a echarme la mano Y por el que hace sufrir Es que por el que hace sufrir Esos ojos ya no saben mentir Es que en verdad es dejar de pensar en ti Sincero, para empezar a pensar en mí Es esta letra cuando alguien importante se fue Bueno, para mí era importante, yo para ella no sé Yo tuve que vivirlo en carne propia para vender No carezco ni más ni menos de lo que te den Yo no solo hablo de amor, también hablo de los hermanos Quienes preguntan cómo estás cuando bajas de un escenario Hoy todo nos afecta, observa Somos víctimas de una juventud emocional de medeferra No creo ni los signos, zodiacales, ni magia Son húmedes grises, también mienten, no siempre contienen agua No creo lo que sientes porque siento que no hay nada Si el silencio dice más que tus palabras Vivo esperando que la vida me sonría Para fotografiarle, recordar así que fui feliz un día Muchos piensan que me desafían Quieren llegar donde yo Y yo sigo aquí mismo, qué tontería Tengo esa fama, que sea un desconocido por completo ¿Cuántos me conocen? ¿Pero quién conoce a Sergio? Micrófono traidor con corazón de acero Todas esas cosas que te cuento ya las sale el mundo entero Estaba motiva por mí Por el que sufro, por el que hace sufrir Y esos ojos ya no saben mentir Es tiempo ya de dejar de pensar en ti Sincero, para empezar a pensar en mí Estaba motiva por mí Por el que sufro, por el que hace sufrir Y esos ojos ya no saben mentir Es tiempo ya de dejar de pensar en ti Sincero, para empezar a pensar en mí Rodrigo Humada está en el piano Y en toda la producción de este tema Que está en ritmo, baterías El Oz Gran Ra Rap Planet Rap, 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 planet Bueno hermano, les quiero dejar Con lo último, si se puede Si se puede El último temita Como les prometí Para mí un agrado Presentárselo a mi hermano El Oz Para que también puedan escuchar El trabajo de él Si, yo agradezco la oportunidad Igual Póngale maestro Yeah Yo voy a escuchar atentamente esta letrita Se puede Esto se llama Aparición El vídeo de mi hermano Cronel Negro Siéntense en la cama Tendremos un cigarro Traigan un café y escuchen Lejos de componerme Me descompongo para componer Ella no va a volver La angustia es ciega y tampoco deja ver Escribe el cadáver Cada vez con más dolor Pero ríe y me vi caer Donde fue luz que quie Escribo oscuras entre bruma y dunas Un desierto que confuga Soledad entre sólidas y anuras Detrás del amor jura Amar ante la duda Amar la traslocura Y solo el tiempo lo cura Soy populista Hablo de amor y rap Todos sienten amor Todos sienten el rap Yo soy columnista De mi columna vertebral Todos sienten dolor Todos sienten el mal Quiero que mueran sus manos Y que vayan al cielo Sin más recelo El corazón Revolución del quiero Está en tus manos La fuerza para romper el hielo Ahora es la mente La que logra idealizar el puedo Música de amigos La voz de los siglos Para comprender el ciclo De los vientos Mitos Que con el tiempo Se vuelven escritos Al final la verdad Llega en ese viaje cíclico Sigo mi sino O macrimino conmigo Si no viguero el camino Tropezaré al primer giro Si vivo en un show En vivo El resto del tiempo Estoy muerto Consigo canalizar energía En lo que suelto La pena Feliz agonía Del escritor Condena Pero no hay mejor inspiración El problema Es que el amor Encarga dolor Y es imposible Intentar evitar Ahogarla en alcohol Perfecto ¿Qué importan los acentos? Leyendo no entenderías Ni un poco de lo que siento Dedico este disco Al primer encuentro Al último beso Al amor Y al silencio Del tiempo Yeah Aparición Aparición Fantasmas A mediados de noviembre Hermano A mediados de noviembre Hermano Veloz Ya no saben Yeah Gracias Vale Bravo Rap 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 Nos vemos todavía Puedo dar unos salmándonos Salgo Rap 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 Quiero mandarles saludos A Ramire Al J Al Confuso A mi hermanito Renato La Dosis Crew Si A los cabros Puta Al Naufra Y eso Gracias A la amiguita Quiero mandar el saludo Ella sabe Quiero mandar un beso Ella sabe Quien le manda un beso A mi bolola A mi bolola A la Jenny Menos mal Si Cooking me soul Oye me despido Muchas gracias por haber Venido hermano Gracias a toda la gente Agradecido con todos Los que nos vieron Rasplanetv.net Esto fue Rasplanetv.net El próximo lunes Junto a mi hermano Horta Muchas gracias A la gente Nos vemos Gracias 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 Gracias